Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Benunartis Historia Militar. ¡Gracias! ¡Gracias! El deber es la palabra más sublime de nuestra lengua. Cumple con tu deber en todas las cosas. No puedes hacer más. Nunca deberías desear hacer menos. Atribuido a Robert Lee. Hola de nuevo amigos y amantes de la historia militar. Soy Francisco García Campa y esto es BenunartisHistoriaMilitar.blogspot.com El lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo al siglo XIX a los Estados Unidos de América para conocer al ejército confederado. En este viaje contamos con la ayuda de un asturiano, Emilio Ablanedo. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Hola, Francisco. Encantado de estar en tu magnífico programa en Benunartis y un saludo muy cordial para ti y para todos tus oyentes. Esperemos que los oyentes disfruten hoy, como siempre, de las historias habladas de Benunartis. Unos programas en los que unimos una especie de charla entre dos amantes de la historia. Yo que hago de mente inquieta, de persona que quiere conocer más, que es lo que quiero ser todos los días, ¿no? Aprender algo nuevo todos los días. Y en este caso, Emilio, el experto, el conocedor de un tema, que viene a contarnos lo que le apasiona, lo que le mueve a escribir un libro. Y en este caso, es el ejército confederado. Yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer a un escritor de un libro que se llama Confederación. Los Estados Confederados de América y la Guerra Civil, 1861-1865, publicado por la editorial Aftas. Digo todo esto para que la gente ya vaya buscando el libro. Y se lo pongo muy fácil. Abajo, en la descripción del programa, hay un enlace de compra a Amazon. Si quieren colaborar con el mantenimiento del blog, pueden comprar por ahí. O si no, en su librería favorita, lo piden y lo consiguen en nada o esperan también. Emilio, tus libros están en muchas estanterías porque yo los tengo vistos. Porque es un libro que se está vendiendo muy bien y todavía está en las posiciones de combate. Todavía está en las estanterías, ¿no? Sí, no solo en las estanterías. En Amazon, estas semanas, está saliendo en ocasiones como el número uno más vendido en historia de los Estados Unidos. Y ya vamos por la segunda edición, que es realmente algo fantástico. Y con muy buenas ventas y con un gran éxito también de críticas. Pues ahí vamos a empezar a hablar de los confederados. Nos vamos a centrar en tu libro. Toca todos los palos, digamos, de la guerra norte y sur desde el punto de vista confederado. Es decir, causas, la cultura sudeña, anécdotas, cuentas también, consecuencias de la guerra, la guerra, el ejército. Por eso, había una opción que hicieron en otros programas, que es un poco hablar de todo el libro, ¿no? Pero yo creo que en este caso nos centramos en un punto, en el punto del ejército confederado. Y más adelante, Emilio, ya volverás otro día para hacer, si quieres, una pequeña miniserie de la guerra civil americana. Y podemos hablar, bueno, en tres o cuatro grandes batallas, dos programas o tres, sobre las grandes batallas. Y que la gente, seguro que le va a gustar y a ti también. Porque seguro que vas a disfrutar en esta charla y después viendo el feedback, ¿no? Esa, digamos, ese enganche que tiene el público y sobre todo el chat, cuando, ahora no lo vas a ver, pero mañana cuando veas el vídeo suele haber gente muy interesante haciendo muy buenos comentarios en el chat. Encantadísimo, sí. Sí, mi libro tiene 18 capítulos donde, como dices, hablo de todo lo que tiene que ver, no solo con la confederación, sino con el sur, desde un punto de vista social, político, jurídico, económico, cultural, desde muchas perspectivas, ¿no? Y específicamente de lo que vamos a hablar hoy es solamente de uno de los 18 capítulos, que es aquel que está centrado más en la organización del ejército confederado, cómo funcionaban, cómo eran sus tácticas, cómo era su armamento, su vestuario, banderas, medallas, estas cuestiones, ¿no? Pero, como bien dices, el libro es mucho más amplio y es un libro que está gustando tanto a los expertos en historia militar y particularmente en la guerra civil, como a aquellas personas que no soportan las batallitas, ¿no? Pero que, sin embargo, sí que les encanta, pues, todo lo que tiene que ver con el sur y con la historia de los Estados Unidos. Es verdad. De hecho, la primera pregunta que suelo hacer a mucha gente es ¿por qué escribes un libro de la confederación, no? Es decir, ¿cuál fue el enganche que tienes a este tema? Todo el mundo tiene los enganches a algún tema. Sí, por dos razones. Siempre me lo preguntan y siempre me encanta responder que esto obedece a una, en primer lugar, una razón afectiva o sentimental que es debido a una frustración en mi más tierna infancia. Cuando era muy pequeño, pues, me quedaba realmente fascinado por películas como Misión de Audaces, Horse Soldiers, que era la gran película de John Forbes, que también analizó las películas en mi libro y la comento. Es verdad, justo, sí. Especialmente. Murieron con las botas puestas, que salen escenas también de la Guerra Civil, el rojo emblema del valor y, por supuesto, lo que el viento se llevó. Y entonces, de pequeño, pues, intenté encontrar información sobre la confederación y no existía nada. Recuerdo incluso, un poco más adelante, de ir a la Facultad de Historia de la Universidad de Oviedo y solamente tenían dos libros en gran formato, donde apenas salían fotos, donde salían unas imágenes idealizadas de estos señores. Y siempre evoco una frase de una poetisa, de Luis Gluck, que decía que miramos a la vida una sola vez y lo hacemos en nuestra infancia y todo lo demás es memoria y es recuerdo. Entonces, a partir del momento en que pude acceder a la información, pues, viajando a Estados Unidos, ya con la difusión de Internet, suscribiéndome a revistas especializadas, pues, empecé a recopilar mucho material sobre la confederación y empecé a leer mucho sobre estas cuestiones. Y cuando tomé la decisión definitiva de escribir este libro fue en un viaje que pude realizar a lo largo de toda la costa, casi toda la costa este, entre Boston y Miami, justamente antes de la pandemia, en el verano de 2019. Y justamente me encontraba en la mañana, a las 9 de la mañana del 4 de julio de 2019, debajo del monumento a Virginia, dispuesto a volver a hacer con mi hijo, y lo cuento en la introducción del libro, la carga de Pickett. 156 años y 18 horas después de que se produjera, pues, este momento climático de la Guerra Civil, donde los confederados, en número de 12.500, se lanzaron en una carga a vida o muerte para intentar romper las líneas de la Unión. Y fue, pues, en ese momento realmente fascinante y emotivo cuando decidí escribir el libro. Escribir este libro, además, para cubrir un gran hueco editorial en la bibliografía en español, porque son muy pocos los libros que hay sobre la Guerra Civil, pero libros globales sobre la confederación yo no conozco ninguno. No, hay sobre la Guerra Civil y sobre los dos bandos, sí, pero sobre la parte sur, es decir, centrado en los confederados, no. Mira, te doy una pinta, puedes hacer otro sobre la parte norte, sobre los urbanistas. Sí, no, y hay muy poco también escrito. Los que hay, por ejemplo, sobre la guerra suelen centrarse también en los aspectos exclusivamente militares. Hay muy pocos que profundicen en las causas reales de la guerra, en cómo se escribió, por ejemplo, la guerra después, ¿no? Cómo se escribió la historia de la guerra, ¿no? Qué fue el mito de la causa perdida, cómo los sureños, los perdedores, sin embargo, en esta ocasión fueron ellos los que escribieron el relato que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Fue realmente la esclavitud o no la esclavitud la causa de la guerra, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones, pues, estaban muy poco tratadas en profundidad en los libros en español, ¿no? Y es lo que me inclinó a escribir Confederación. Estaba buscando yo ahora mismo un libro que hace muchos años, creo que era Breve Historia de los Estados Unidos, un libro así un poco de bolsillo, pero que era muy buen libro, si eso lo busco después, que a mí fue el libro que un poco me abrió los ojos a la guerra, es decir, yo había leído sobre Norte y Sur, había visto las series, había visto, bueno, las mismas películas que tú también, más o menos seremos de la misma quinta por ahí, ese cine de por la tarde, que se echaba mucho por las tardes, había otra opción y veíamos el cine. Bueno, ahora en Asturias, tú, bueno, que eres asturiano, está la TPA, y la TPA echa a las 4 de la tarde películas de vaqueros todavía, y mi hija que tiene 5 años está enganchada, llega del colegio y quiere ver las películas de vaqueros, ya. Y, bueno, prefiero que vea eso que otras cosas, ¿eh? Es decir, entonces vemos películas de vaqueros y le gustan... Hace poco vimos una de John Wayne y dice, ese me gusta, papá, ese es John Wayne, y dice, hay que ver más películas de John Wayne. Entonces, a mí me hace ilusión. Te da gusto. Te da gusto, te da gusto, sí. Y esto os lo cuento porque todos tenemos una mente... El cine, la cultura popular, es la que nos da la primera visión, ¿no? Y es cierto que la primera visión que tenemos del conflicto norte y sur lo simplificamos como una guerra por la esclavitud. Y cuando leí ese libro, entra elementos más complejos, por ejemplo, como la representatividad, ¿no? Es decir, que la Cámara, antiguamente los Estados tenían una representación por Estado y otra por demografía, ¿no? Por el número de habitantes. Y eso hacía que el sur fuese perdiendo cada poco poder en esa unión, ¿no? Es decir, y esa es la causa que más hablaban en ese libro y lo otro sí también, es indiscutible. Pero eran más bien esas causas políticas, ¿no? Sí, yo las explico y las documento y, bueno, está mal que yo lo diga, pero yo estoy aquí también como para cumbrar, para hablar de mi libro, ¿no? Y realmente, por ejemplo, el otro día ya les puse dos veces este libro en el Instituto Benjamin Franklin de la Universidad de Alcalá y hay también un catedrático experto en historia de los Estados Unidos y en literatura de los Estados Unidos que incluso el capítulo tercero lo ha puesto como lectura obligatoria para sus alumnos, ¿no? De tal manera que, bueno, que todos estos aspectos, ¿no?, que rodean la secesión del sur, pues los expongo y los trato de una manera rigurosa y también, en fin, concisa y accesible, ¿no?, para un lector medio. Estaba buscando el libro ese para recomendarse a los lectores. Lo buscan después, mientras sigamos la conversación hablando, que hay tiempo. Hacen una pregunta aquí que es muy interesante. ¿Cómo llaman los dos bandos, el bando norte y el bando sur, a esta guerra? Es decir, nosotros la conocemos por la Guerra de Secesión, ¿no?, o la Guerra Civil Americana, pero ¿tenía otros nombres en la época este cofrito? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, también dedico en la introducción, sobre todo del capítulo dedicado a la guerra, las diferentes denominaciones del conflicto. Dedico un capítulo expresamente a hablar de ello, porque dependiendo del punto de vista que se tome, la denominación variaba. Por ejemplo, en Europa, y particularmente en España, solemos referirnos mucho al término guerra de secesión, ¿no? Sin embargo, no es un término que sea tan utilizado en los Estados Unidos ni que se utilizará en aquel momento. Y hay parte de la historiografía que lo critica, porque si hablamos de la secesión, parece que nos estamos refiriendo exclusivamente a la dinámica entre los Estados y a la afirmación de los derechos de los Estados, ¿no?, sin atender a otras causas más profundas que pudieron motivar la guerra, como hablábamos, por ejemplo, antes de la esclavitud, ¿no?, sobre todo la gran causa, ¿no? Entonces, hay parte de la historiografía que critica esta terminología. El término más adecuado, quizá probablemente más adecuado y más extendido, es el término guerra civil. ¿Por qué? Porque ya se usó en aquel momento. Durante el propio conflicto, los principales protagonistas solían referirse a él como guerra civil, ¿no? Y es el que ha perdurado más en la historiografía anglosajona. De todas maneras, también es criticado. También hay autores que lo critican particularmente los sureños, ¿no?, porque dicen, oiga, una guerra civil es aquella que se produce entre vecinos. Y esta característica de guerra entre vecinos solo se produjo en algunos territorios, como donde hubo lucha guerrillera importante, como era Kansas, como era Missouri. Ahí sí que se puede hablar de una guerra realmente entre vecinos de un conflicto civil, ¿no? Ellos consideraban, pues, que no había tal guerra civil porque eran estados que luchaban unos contra otros y que, por lo tanto, eran países, por así decirlo, independientes, ¿no? Porque eso sería un problema independiente. Emilio, entiendo esa dinámica. Dentro de un Estado no existía una guerra civil entre pro-unionistas y confederados. Básicamente, el Estado, básicamente, era todo un bando, ¿no? Generalmente sí, aunque yo también dedico, por ejemplo, un capítulo a hablar del unionismo en la confederación, ¿no?, porque no era una realidad tan homogénea como podemos pensar y el unionismo dentro de la confederación era también pujante. Pero el aspecto en sí de lucha entre vecinos, como, por ejemplo, tuvimos en la guerra civil española, pues solo se produjo en unos territorios más bien determinados, ¿no? Por eso los sureños, por ejemplo, muchos sureños, prefieren referirse a ella como la guerra entre los estados. Y así esto es un término que acuñó en 1867 el ex vicepresidente de la confederación, Alexander Stevens. Hay otros norteños que se refieren a la guerra de rebelión, por ejemplo, ¿no?, porque consideraban, pues, que el sur se había rebelado contra el gobierno legítimo constitucionalmente establecido, ¿no? O, por ejemplo, hay otros que se refieren a la guerra de la esclavitud, a la guerra de los 60, y ya los sureños realmente más contumaces, ¿no?, más irredentos, ¿no? Los sureños más, como se decían ellos, sin reconstruir, opuestos al proceso de reconstrucción, lo consideraban también, o lo denominaban como la guerra de agresión del norte, ¿no?, que ya, pues, pone bien a las claras la tendencia de la persona que habla, ¿no? Pero sí, las denominaciones son variadas y diversas. Yo creo que la más aceptada por la historiografía es la de guerra civil, aunque, como digo, también hay críticos con esta terminología. De hecho, uno de los en el chat, Andrés, tiene cierta razón lo que está diciendo. Claro, que una guerra civil es cuando ambos bandos quieren apoderarse del territorio completo del Estado y más o menos lucha, claro, no se da en esta dinámica. Eso es cierto y, al final, sí, lo de guerra entre Estados podría ser, bueno, una buena término. Teniendo en cuenta que es cierto también una cosa, que la forma que llamamos a las guerras implica una misión. No es lo mismo decir la guerra en Ucrania que la guerra de Ucrania que la invasión de Rusia. Es decir, claro, depende cómo vayamos enfocando. Yo, de hecho, cuando hago el hashtag, no sé si poner guerra a Ucrania o guerra en Ucrania. Porque, claro, no es la guerra de Ucrania, porque parece que la guerra de Ucrania es la culpable, ¿no? Y es cierto, sí, es complejo, sí, sí. De hecho, Emilio, podemos empezar un poco a ver qué es la guerra civil americana o qué es la guerra de secesión. Es decir, ¿cuál es el origen? Yo, en el origen, cuando hablamos de causas políticas, lo dije antes, recuerdo ese libro, que ya no me acuerdo el nombre, o sea, estas cosas de la memoria, y de tu libro también, leyendo el tema de cuando se creó Estados Unidos, ¿no? Cuando las trece colonias se formaron, había una visión de que las colonias eran independientes y tenían su propia autonomía, y el Estado, los famosos Estados Unidos, solo sería una especie de organización temporal encaminada a la guerra o encaminada a las relaciones exteriores, ¿no? Pero que, independientemente, los Estados tenían una autonomía. Eso llevó a una evolución constitucional en Estados Unidos, hasta un punto que ya desaparece esa visión y aparece la visión federal, ¿no? Es decir, cada vez más federal. A partir de ahí, empiezas a explicar un poco, yo creo, que el hilo que nos lleva a esta guerra, ¿no? Es decir, hay dos hilos. El hilo este, o tres. Yo, político, la esclavitud, que podríamos decir económico-social, ¿no? Sí, bueno, hay muchas causas. A ver, lo voy a resumir mucho, porque luego, si vamos a centrarnos en el ejército, pues realmente podemos estar hasta mañana, ¿no? Pero por resumirlo mucho, ¿no? Yo explico, por ejemplo, en el libro también dedico un capítulo a los orígenes de los Estados Unidos, sobre todo el contraste que había, la contraposición entre federalistas y yafersonianos, ¿no? Cómo tenían dos visiones distintas de construir Estados Unidos, ¿no? Unos afirmando la existencia de un poder central, de un poder federal fuerte, y otros apostando, sin embargo, por lo contrario, ¿no? Bueno, explico luego también cómo va surgiendo el Partido Demócrata, cómo surge el actual Partido Republicano, Y sobre todo me centro, para explicar la secesión, cómo en el sur va surgiendo a lo largo de la primera parte del siglo XIX una sociedad diferente. ¿Por qué surge una sociedad diferente? Bueno, porque el fenómeno de la esclavitud, que a finales del XVIII era un fenómeno que estaba en vías de desaparición, se revitaliza. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque precisamente un yanqui, un tío del norte, que se llama Ellie Whitney, inventa la desmotadora de algodón en 1793. Y a partir de 1793, gracias a esta desmotadora de algodón, resulta posible aprovechar con mucha mayor eficacia y productividad el algodón de fibra larga para la industria textil, que en aquellos momentos era una industria muy pujante. A partir de estos momentos, la esclavitud que prácticamente estaba desapareciendo en el norte y que en el sur estaba languideciendo, se revitaliza enormemente porque la rentabilidad de las plantaciones de algodón es disparatada, es enorme. De tal manera que en el profundo sur, donde se daba mejor este cultivo de algodón, pues comienza a extenderse las plantaciones, comienzan a rotularse nuevas tierras y hay un proceso tremendo de expansión de la esclavitud. ¿Qué ocurre? Que la esclavitud es como una bicicleta, tiene que avanzar, no se puede detener porque se cae. La esclavitud, para poder persistir, necesita conquistar nuevos territorios. Y básicamente esto ocurría en el sur de los Estados Unidos por tres razones. La primera era que las plantaciones de algodón esquilmaban las tierras, de tal manera que rápidamente había que llegar nuevos terrenos de cultivo. La segunda razón es que se producía un crecimiento vegetativo de los esclavos y se producía una alta densidad de esclavos en ciertos territorios. Y esto era muy peligroso para controlarlos y había un temor realmente atávico entre los sureños a una rebelión de esclavos. Por eso intentaban ampliar el terreno de plantaciones para dispersar a los esclavos y evitar que estos fueran incontrolables. Y en tercer lugar, como señalabas, mantener el equilibrio institucional fundamentalmente en el Senado entre los Estados esclavistas y los Estados norteños no esclavistas. ¿Por qué? Porque los sureños tenían miedo a que en el momento en que los norteños antiesclavistas pudieran tener una mayoría en el Senado, en las instituciones federales, podrían acabar con la esclavitud. Y por eso siempre se produjo una pugna no solo en relación con la existencia de la esclavitud, sino y primordialmente en relación con su expansión. Y se produjeron a lo largo de los años diferentes acuerdos entre los Estados del Norte y los Estados del Sur en relación con la expansión de la esclavitud. En 1820 se llegó al compromiso de Missouri. En 1850 se llegó también a un acuerdo y a un compromiso para repartirse los territorios que habían conquistado a México. Y en 1854 se llegó a la desdichada ley de Kansas-Nebraska, donde se estableció que sería la soberanía de cada estado la que decidiera si quería ser esclavista o libre. Y esto originó que la guerra civil comenzara ya prácticamente en 1854 en este territorio. Y en ese mismo año precisamente se creó el Partido Republicano para evitar la expansión de la esclavitud. El mismo Partido Republicano que hoy en día está en Estados Unidos como una de las fuerzas, dos fuerzas hegemónicas, y el Partido Demócrata, que era, sin embargo, el partido que en ese momento representaba los intereses de los esclavistas y que fue creado en 1829 y que es el actual Partido Demócrata. No, no, eso es algo que mucha gente puede que le choque, pero eso sí, eso es cierto, fue así. Y entonces todo se dispara, todo se dispara. Bueno, la tensión se va incrementando por diferentes razones. Hay también razones, por supuesto, económicas, aunque no son determinantes, como pueden ser, por ejemplo, los aranceles. El sur le interesaban los aranceles bajos para poder exportar barato el algodón e importar manufacturas, por ejemplo, europeas a buen precio. Sin embargo, al norte le interesaban aranceles altos para proteger sus industrias de la competencia europea. Entonces había también una contraposición de intereses. Aunque no es tan determinante como se puede parecer y como afirman algunos autores, he de decir que lo determinante es la esclavitud. Como decía hace poco un historiador, Macpherson, que es uno de los grandes historiadores, el 95% de los historiadores serios, el 95%, no le cabe la menor duda de que el centro de todo radicaba en la esclavitud. Y yo, por ejemplo, he estado haciendo una prospección entre la evolución de las tarifas aduaneras y, por ejemplo, vemos que en 1832 estuvo a punto de comenzar la secesión del sur precisamente para protestar por los aranceles muy altos, porque en aquel momento tenían aranceles al 50%. Llegaron a bajar estos aranceles en 1857 al 17%. Y cuando estalló la guerra civil estaban en un 26%. O sea, que con un 50% de aranceles no estalla la guerra civil y el sur no se decidió a separarse y sí lo hicieron años después con un 26%. Esto no tiene realmente sentido. Salvo que hubiesen más alimentos como la de la esclavitud. De hecho, hay una frase aquí que hace tiempo, cuando me daba tiempo de hacer reseñas en el blog, en Bellum Artist, sobre la revista Desperta Ferro de la batalla de Antietam, hay una frase que la voy a leer y la comentamos un poco y ahí va la frase. Si pudiera salvar la Unión sin liberar ningún esclavo, lo haría. Y si pudiera hacerlo liberando a todos los esclavos, lo haría. Es una frase de Lincoln que hace un poquitín previamente a Antietam. Y después ya cuando vencen a Antietam cambia un poco toda la política, digamos, en cuanto a la abolición de la esclavitud. Es decir, esto podría ser uno de los elementos que use gente para decir que no era tan determinante la esclavitud. Estos primeros momentos en los que Lincoln tampoco abogaba diezamente por una abolición, sino un entendimiento, a lo mejor, con el sur. Sí, Lincoln, como acabo de decir, a pesar de lo que pensaron en su foro interno, él no era un abolicionista, inicialmente un abolicionista radical, como no lo era la mayoría del Partido Republicano. Es decir, el Partido Republicano se crea no para abolir la esclavitud en el sur, sino para evitar que la esclavitud se expandiera. ¿Por qué? ¿Por qué? No solamente por razones morales, que algunos de ellos sí lo defendían por razones morales, pero por razones económicas. En el norte no eran menos racistas que muchos de los sureños, pero no querían que se expandiera la esclavitud hacia los nuevos territorios del oeste, porque, por ejemplo, consideraban que era incompatible el modelo social que se había generado en el sur de grandes plantadores con una sociedad estratificada sin una clase media con grandes capas sociales empobrecidas, era incompatible con un desarrollo equilibrado y capitalista, como la sociedad norteña, que era una sociedad industrial, dinámica, con una clase media emprendedora, pujante, consideraban que era incompatible con los valores económicos del norte y con su modelo económico, esta expansión de la esclavitud. Pero estaban dispuestos a permitir la esclavitud donde ya existiera. Es más, muchos norteños deseaban que se mantuviera la esclavitud en el sur para evitar, sobre todo, que los esclavos liberados pudieran afluir al norte. Incluso después de la guerra, durante muchos años, en algunos estados no se permitió la entrada de afroamericanos en el norte. De todas maneras, cuando hablamos, hace poco leí también a un historiador que daba clases por los institutos de Estados Unidos y se sorprendía, decía, oye, es cierto, como dice Macpherson, que el 95% de los historiadores serios, profesionales, no tiene la menor duda de que la esclavitud fue la causa de todo. Sin embargo, hay encuestas que dicen que el 55% de los, solo el 55% de los ciudadanos medios estadounidenses piensan que la esclavitud fue la causa. Dice, ¿por qué esta divergencia? Dice, yo creo que es que los historiadores nos expresamos mal. Y es que cuando hablamos de que la esclavitud fue la causa de la guerra y que los norteños lucharon para acabar con la esclavitud, no quiere decir que todos los soldados norteños fueran a la guerra porque les daban pena a los afroamericanos. En muchas ocasiones, como acabo de decir, no. Es decir, eran al contrario. Eran personas incluso tremendamente racistas que no soportaban a los afroamericanos, que no soportaban a los negros. Pero que sí que querían la unidad de su país, que sí que querían que la esclavitud no se expandiera por estas razones económicas, que sí que tenían también otra serie de razones, pero que gravitaban, aunque no fueran directamente por razones morales, sobre la esclavitud. Y hoy en día, los historiadores analizan, lo que discuten es, ¿qué tuvo más influencia en relación con la esclavitud? Los aspectos morales, los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos políticos, institucionales. Pero en último término, el centro de todo es la esclavitud. Desde estas distintas perspectivas. Sí, sí, que para, por ejemplo, un pequeño trabajador de Nueva York, el muelle, los estilleros, una pequeña fábrica, realmente no estaba ni a favor ni en contra, a lo mejor en lo moral de la esclavitud, pero sí a lo mejor en una amenaza en su puesto de trabajo incluso. Es decir, podría ser. Una especie de lumpen proletario, una especie, lo que Marx llama lumpen proletario, unas personas que son la amenaza para la clase trabajadora de que puede haber personas por debajo que les quiten el puesto de trabajo. Es decir, eso que ahora es marxista, en aquel momento a lo mejor era otra cosa y se veía esa amenaza. Es decir, pues sí, hay muchas formas de entender la esclavitud y entender la amenaza que supone la esclavitud para una persona es distinta que para otra. De hecho, hay una pregunta aquí que a lo mejor está bien ponerla aquí. Hubo muchas revueltas de esclavos en la zona sur durante la guerra. Es decir, se aprovecharon movimientos de, digamos, ya que estamos en guerra, pues nos rebelamos contra nuestros señores o fue bastante tranquilo el, digamos, lo que se llamaría el franco sur, el franco gareño, ¿no? El franco... Sí, también dedico un capítulo a hablar de esto. Realmente, las rebeliones de esclavos en el sur fueron pocas. Sin embargo, los suriños tenían un temor cerval a las rebeliones. ¿Por qué? Habían vivido las rebeliones de Haití, que acabó triunfando en 1803, la rebelión de esclavos de Haití, y sabían cómo estaba Haití, ¿no? Y lo que pasó en Haití. Entonces, ellos tenían un miedo tremendo a que se produjera lo mismo en el sur. Hubo una rebelión que, la más importante, que se produjo en 1832, que fue la rebelión de, perdón, en 1831, la rebelión de Nat Turner, que se produjo en Virginia, ¿no? Nat Turner era un esclavo que se reveló, que consiguió reunir a 50, 60 también esclavos liberados, consiguieron incluso algunos caballos y asesinaron a todos los blancos que se encontraron, hombres, mujeres y niños, que usaron 50 o 60 víctimas y, bueno, fueron reprimidos. Al cabo de unas semanas, Nat Turner también fue capturado y ahorcado y ejecutado, ¿no? Fue una rebelión, por lo tanto, que a pesar, indudablemente, de que ocasionó estas víctimas no tuvo una gran repercusión, ¿no? No estamos hablando de una revuelta de miles de esclavos ni mucho menos, ¿no? Pero sí que creó una auténtica psicosis y un auténtico temor en el sur. Y luego hubo un elemento, por ejemplo, determinante también en este elemento de confrontación entre el norte y el sur que fue el raid, el raid que se produjo en Harper's Ferry por parte de John Brown en octubre de 1859. John Brown es un personaje mítico que sale, por ejemplo, en algunas películas que también comento en mi libro, como Camino de Santa Fe. Era un personaje que se creía un profeta del Antiguo Testamento imbuido de una misión divina que era liberar a los esclavos, ¿no? Era un tipo realmente peculiar, un asesino despiadado cuando tuvo que luchar en Kansas con los esclavistas y que lanzó en la localidad de Harper's Ferry donde había un arsenal un intento de tomar este arsenal militar y hacer un llamamiento a todos los esclavos para que se fueran sumando a una revuelta y convertirse en una especie de espartaco que recorriera todo el sur liberando a los esclavos. Esta incursión fracasó estrepitosamente, hubo, en fin, unos cuantos muertos pero ningún esclavo prácticamente se sumó a esta revuelta. ¿Qué ocurrió? Que John Brown que era considerado como un asesino y un loco incluso por los propios, por gran parte de los propios abolicionistas en el juicio subsiguiente pudo exponer sus puntos de vista y a partir de ese momento él se convirtió en un mártir y en un líder contra la esclavitud y pasó a ser una persona admirada en el norte y sin embargo en el sur causó una sensación exactamente contraria. Es decir, en el sur había un temor realmente desmedido entre toda la población por si era o no por si era esclavos a una revuelta de esclavos porque tenían miedo de que pasaran a todos los blancos a cuchillo y de que el sur de los Estados Unidos acabara convertido en una especie de África ecuatorial. Demográficamente que estamos hablando de porcentajes bastante altos en población africana es decir, esclava. Sí, a ver, en la década de 1790 aproximadamente había en los Estados Unidos 237.000 esclavos, 237.000. Gracias a la expansión de las plantaciones algodoneras se pasó a llegar en 1860 a 4 millones de esclavos, 4 millones de esclavos, de 237.000 a 4 millones de esclavos. En los estados del sur que se separaron había aproximadamente 3 millones y medio de esclavos. Únicamente el 31% de la población de la confederación poseía esclavos. Únicamente el 26% del conjunto de la población estadounidense poseía esclavos. Y la mayoría de los que poseían esclavos poseían uno o dos esclavos. Que se separaron en sus pequeñas granjas. Sí, por la pequeña granja, sí. Ahí está. En las pequeñas granjas eran muy pocos, aproximadamente solamente había 3.000 plantadores que poseyeran más de 100 esclavos. Por lo tanto, eran una minoría. Sin embargo, ostentaban el poder político, social y económico del sur, que en su inmensa mayoría estaba constituido por una clase blanca que practicaba una agricultura de subsistencia para el propio consumo. Y cómo vamos ya hilando estas causas de un conflicto que al final hay una gota o un gotón que derrama el vaso y comienza el conflicto. Es decir, nosotros nos podemos centrar un poco en esa chispa, ese momento en que se declara a lo mejor la secesión de ciertos estados y se van uniendo y ya podemos hilar o unir cuando se crea el ejército confederado. Sí. Bueno, la chispa que desencadena todo, bueno, ocurren muchas cosas que cuento en mi libro, por supuesto, pero que ahora no voy a exponer, pero bueno, expongo todo cómo se produjo todo el proceso secesionista, otras causas que no he mencionado pero que también fueron muy importantes, cómo fue todo este proceso, pero la chispa básica que desencadena todo es la elección de ahora en Lincoln. A partir de que Lincoln llega a la presidencia de los Estados Unidos, los sureños con una propaganda realmente atroz galvanizan a la población y se lanzan a la secesión y los primeros estados que se lanzan a la secesión son los siete estados donde había más esclavos precisamente, los estados del profundo sur, ¿no? El primer estado que se declara independiente es Calumnia del Sur el 20 de diciembre de 1860 y luego se le suman los otros seis estados pues que son Georgia, pues que son Florida, es Alabama, es Mississippi, es Luisiana y es Texas. Se van sumando todos estos estados y forman la confederación. Claro, ¿qué ocurre? Que mientras tanto Abraham Lincoln se ha elegido en noviembre de 1860 pero no toma posesión hasta marzo de 1861. Durante todos estos meses lo que hacen los confederados es ocupar todo el territorio y construir estructuras de estado. De tal manera que los confederados lo que hacen es ocupar todos los arsenales los fuertes las aduanas las cecas las oficinas federales las oficinas de correos los tribunales de justicia realmente ocupan casi todo el territorio y crean estructuras de estado eligen un presidente eligen una bandera de la que hablaremos luego crean un gobierno crean un ejército crean unos tribunales crean una administración realmente crean un país fijan una capital inicialmente en Montgomery y en Alabama en fin cuando Abraham Lincoln llega a la Casa Blanca en marzo de 1861 se encuentra con que se ha creado un nuevo país en el sur de los Estados Unidos y realmente ese ejército que dices que va tomando arsenales y va digamos tomando los puntos lo que se llaman puntos vitales de un estado a día de hoy eran las milicias lo que se llama la Guardia la Guardia ¿cómo se llama? la Guardia Nacional ¿de cada estado? no había las milicias en cada estado había una serie de milicias bueno en primer lugar esto se produjo además con mucha facilidad porque el ejército de los Estados Unidos era un ejército minúsculo en la época hasta la Primera Guerra Mundial hasta que asistente efectivamente eran 16.000 hombres muy bien entrenados muy profesionales pero que apenas servían para mantener a raya a los indios en el oeste hacían casi funciones de policía era un ejército de 16.000 regulares ¿qué ocurre? que luego existían las milicias que se regulaban y estaban reguladas por un reglamento de milicias de 1792 y que se creaban bueno en cada estado que solían depender de los gobiernos de cada estado se creaban en diferentes localidades de todas maneras estas milicias como regla general tenían un valor combativo muy malo como todas las milicias a lo largo de la historia como todas las milicias a lo largo de la historia a pesar del mito que tenían los propios americanos ellos mismos como se creían de que habían sido las milicias las que habían ganado la guerra de independencia de Estados Unidos esto en absoluto era así lo que llaman ahora guardia nacional que está bajo el mando del gobernador de cada estado no existía todavía en este momento en aquellos momentos no era un sistema de milicias era un sistema de milicias y entonces lo que hace a la hora del sur independizarse lo que hace el sur es copiar realmente todas las estructuras de los Estados Unidos de los que se separaban de tal manera que redactan una constitución provisional que es un calco de la constitución federal de 1787 con previsiones específicas para la esclavitud eligen un gobierno también muy similar al de la estructura de los Estados Unidos crean un sistema institucional muy similar al de los Estados Unidos y lo mismo ocurre con el ejército crean un ejército que sigue una estructura muy similar al de los Estados Unidos y mucha gente no sabe muchos historiadores desconocen que hubo dos ejércitos confederados así en términos generales ¿no? porque se creó un auténtico ejército regular confederado un ejército profesional confederado que pretendía ser el ejército permanente de la confederación de los Estados confederados de América como si fuera una copia de este ejército profesional estadounidense de 16.000 hombres ¿qué ocurre? que como estaban a punto de comenzar la guerra al mismo tiempo se fue creando el ejército provisional confederado que fue el ejército pues que llegó realmente a tener en sus filas a 900.000 hombres sucesivamente fue el ejército donde se ofrecían los rangos más altos y fue el ejército donde prácticamente todos los sureños hicieron la guerra de tal manera que el ejército regular propiamente el ejército profesional de la confederación apenas tuvo una existencia puramente administrativa se nombraron algunos oficiales algunos generales se publicaron sus nombramientos pero poco más poco más de todas maneras creo que es importante destacarlo que junto con el ejército provisional que es el gran ejército confederado que luchó la guerra civil existía en ciernes un ejército regular profesional confederado a imitación del ejército profesional de los Estados Unidos cuando hablamos de un ejército profesional y un ejército también aunque sea de milicias existen las figuras de los oficiales y aquí en el chat están comentándolo y también me parece muy interesante el hecho de que aunque no existía un gran ejército estadounidense gran parte de los oficiales del ejército digamos federal de los Estados Unidos se pasaron al bando digamos del sur al bando confederado y lucharon contra sus compañeros de armas son muy famosos los de West Point que lucharon compañeros incluso los que estaban en la propia academia en ese momento se marcharon y se ven películas no sé si en la de en la de General Caster se ve en la de maripos de botas puestas esa escena o ese encuentro con un compañero sí efectivamente había amistades por ejemplo íntimas íntimas por ejemplo James Longstreet que fue uno de los grandes generales confederados era amigo íntimo de Ulysses Simpson gran del general gran luego hay amistades míticas por ejemplo muy bien reflejadas por el cine como el general Armistead que luego creo que veremos también una una escena de él que fue uno de los grandes comandantes de los grandes generales que dirigió la carga de de Pickett con el general unionista Hanko que precisamente estaba en Gettysburg luchando en Gettysburg también en el otro lado de las líneas unionistas y por ejemplo fueron también muy buenos amigos el general Lee y el general Meade que había nacido además en Cádiz fue el que derrotó a Lee en la gran batalla de Gettysburg y eran amigos eran muy buenos muy buenos amigos justamente después de la rendición de Apomeito que se estuvieron charlando amistosamente y precisamente Lee cuando se encontró con Meade le dijo anda ¿cómo es que tienes tantas canas en la barba? y Meade le contestó tú eres responsable de gran parte de ellas eran buenos amigos y eran profesionales de la milicia que habían compartido muchos destinos que muchos de ellos también habían luchado juntos en México o en campañas contra los indios y que conservaron en la mayoría de las ocasiones su amistad a pesar de las vicisitudes bélicas una guerra que es compleja porque es una guerra digamos a caballo entre la tradición de esas guerras de caballeros de la época napolélica que todavía había cierta caballerosidad y metiéndonos con la revolución industrial las reformas de las armas en la que empieza una guerra digamos esa de lo que se llama de moderna de destrucción de desgaste del enemigo es una guerra a caballo entre la modernidad y la tradición y lo veremos después pero que es interesante en cuanto a eso a lo que dices tú de caballeros que se conocen que incluso a lo mejor antes de la batalla perfectamente podían ir a verse a hablar qué tal la mujer muy bien tus hijos bien y ahora nos matamos porque claro es una guerra aunque algunos digan que no era entre vecinos a esta gente que sí que salió a lo mejor de su estado estuvo luchando contra los mexicanos o luchando contra los indios se habían conocido uno de Nueva York y uno de Alabama y sí que había tenido lazos con otra parte de los Estados Unidos es un tema muy interesante porque al final en Estados Unidos al igual que por ejemplo en España hay personas que por motivos de su vida tienen un trabajo en una provincia y mueren en esa provincia y no conocen a mucha más gente de otras partes de España y otros como tú por tu profesión Emilio que bueno funcionario del estado pues tienes que viajar de una para otra y bueno y vas conociendo gente que era parecido a lo mejor lo que voy a decir es un poco fuerte pero es cierto yo no hice la MIRI porque me tocó justo pero mucha gente decía que en la MIRI conoció a gente de toda España que no hubiese conocido jamás en su vida porque no se salía de los pueblos mucha gente y era una forma de conocer el mundo ahí a lo mejor esta gente que era la que conocía el mundo la que estuvo en otras partes de Estados Unidos daba un enfoque un poco distinto a la situación Sí la mayoría incluso de los militares profesionales eran contrarios a la secesión la mayoría de los sureños eran contrarios a la secesión luego qué ocurre que ellos también tenían pues su lealtad a su respectivo estado y en el momento el paradigma de esto fue el general Lee en el momento en que se produce la secesión dice yo no puedo luchar contra mis vecinos y por eso tomaron las armas pero la mayoría de ellos no querían la secesión ten en cuenta que el ejército era muy pequeñito eran 16.000 y muchas veces estas personas se veían estos oficiales aislados en guarniciones donde prácticamente estaban alejados totalmente de la civilización y donde se pasaban meses juntos entonces pues ahí se forjaron realmente amistades muy sólidas y muy intensas eran realmente unas relaciones muy fraternas muy intensas las que se producían entre ellos y esto no lo separó no lo rompió la guerra ni mucho pues tenemos ese ejército que se empieza a fraguar con oficiales con jefes de milicias van tomando los puntos fuertes y claro no vale eso no vale un ejército de unas milicias que existían por una revuelta un ataque a lo mejor en esta zona ni una revuelta india porque estamos hablando en Georgia si estuviésemos en Texas todavía es factible que tuviesen de vez en cuando algún encontronazo con los apaches o lo que fuese pero en Florida pues ya no ya no hablemos en carrera del sur es decir hace falta ir creando un ejército no más potente que el de milicias y ahí es cuando entra algo una pregunta que es interesante ¿cómo se hace el reclutamiento de ese nuevo ejército? es decir ¿usamos un servicio de voluntarios de levas un poco de todos? Sí bueno antes que nada también para terminar un poco la estructura del ejército decir que también había marines tenían su propio cuerpo de marines confederados lo que pasa es que no tuvieron demasiada importancia porque apenas eran un regimiento eran mil hombres que estuvieron casi toda la guerra en Richmond pero tuvieron una participación destacada por ejemplo algunos de ellos en el famosísimo duelo entre el CSS Virginia y el Monitor el primer duelo entre barcos acorazados de la historia porque los que servían pues los cañones del CSS de Virginia del antiguo Merrimack eran pues también marines o lucharon en la batalla de Dreywish Blath defendiendo también un ataque una incursión unionista sobre Richmond o también lucharon al final ya de la guerra en Sailers Creek pero bueno allí estuvieron también los marinos confederados en relación en relación con el reclutamiento al principio lo que hizo dependía tanto del ejército confederado dependía de un departamento de guerra que se creó el 28 de febrero de 1861 a imagen y semejanza del departamento federal y además el congreso confederado habilitó al presidente Jefferson Davis para poder reclutar voluntarios durante durante un año y también incluso para poder reclutar a las milicias de los estados durante un máximo de seis meses entonces en base a esta habilitación Jefferson Davis lo que hizo fue rápidamente cuando comenzó la guerra cuando se atacó Forsanter y Lincoln reclamó 75.000 voluntarios en el norte para reprimir la rebelión Jefferson Davis lo que hizo fue rápidamente promover el reclutamiento de 100.000 voluntarios durante un año ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que después de las primeras batallas después de la primera batalla de Bull Run en agosto de 1861 pues ya se percibió pues que aquello no era cuestión de unas semanas que aquello iba a ser un poco más largo entonces ya en agosto de 1861 fue cuando el congreso confederado autorizó la posibilidad de que se reclutaran 400.000 voluntarios durante el periodo de tres años 400.000 voluntarios ¿qué ocurre? que pasan los meses y la guerra todavía duraba y sobre todo el general Lee estaba tremendamente preocupado el general Lee que en aquellos momentos en aquellos en aquellos meses que era el asesor áulico de Jefferson Davis y claro quedaban poco tiempo pocas semanas para que los primeros voluntarios que habían estado alistados por el periodo de un año les venciera este año y muchos de ellos querían irse a casa muchos de ellos pensaban pues que la guerra duraría unas semanas que sería algo glorioso que se convertirían en una especie de caballeros andantes que volverían triunfantes a su pueblo y estaban viendo pues que no pues que la guerra era algo horrible algo muy cruel y además algo muy monótono y muy aburrido porque había combates tremendos pero luego a estos combates tremendos y arduos le seguían meses de aburrimiento en campamentos de invierno donde campaba la enfermedad a sus anchas donde el abastecimiento no era el mejor posible ni mucho menos donde uno se moría de frío en fin era una situación realmente horrorosa y entonces cuando se venciera el año muchos de ellos se iban a ir entonces ¿qué es lo que ocurrió? pues que el 16 de abril de 1862 se aprobó una ley inédita en los Estados Unidos de América que fue la primera ley que estableció el reclutamiento obligatorio la primera ley de reclutamiento obligatorio de la confederación que obligó a enrolarse en el ejército confederado a todos los varones blancos de entre 18 y 35 años y a esta ley de 16 de abril de 1862 le siguió otra en el mes de septiembre de 1862 a principios de septiembre que amplió este reclutamiento a los varones blancos hasta los 45 años 45 años y luego además ¿qué ocurrió? en estas leyes de reclutamiento obligatorio se eximió a ciertas personas funcionarios que ocupaban puestos destacados personal esencial en los servicios pues de las fábricas en los servicios de transportes etcétera hubo había exenciones ¿no? por esta razón pero se creó se dictó en octubre de 1862 una ley que fue tremendamente polémica que se llamaba la ley de los 20 negros la ley de los 20 negros ¿en qué consistía esta ley de los 20 negros? que aquel que fuera propietario o supervisor de 20 esclavos negros pues estaba exento de enrolarse en el ejército confederado ¿no? ya no serían los ricos exactamente entonces es cuando la inmensa mayoría de blancos empobrecidos y que no tenían esclavos es cuando mascullaban aquello mientras eran bombardeados cuando estaban en las batallas y decían oye esto es una guerra de ricos pero una pelea de pobres somos los pobres realmente los que nos dejamos el pellejo en último término para defender a los ricos y fueron tales las protestas que en el mes de mayo de 1863 se acotó esta ley de los 20 negros y se dijo bueno únicamente van a quedarse exentos de acudir al frente pues aquellas personas que sean supervisores o sea que sean capataces en plantaciones que sean propiedades de mujeres propiedades de menores o de minusválidos o de minusválidos ¿por qué? porque como decía antes se tenía un temor tremendo en el sur a que hubiera revueltas de esclavos que no se produjeron en términos generales durante la guerra no se produjeron en términos generales durante la guerra ¿por qué? porque lo que preferían los esclavos era arrastrar los pies bajar su productividad durante los meses de la guerra y cuando se acercaban las tropas federales escapar escapar tranquilamente preferían no jugarse el pellejo porque tenían bien fácil pues escapar cuando tenían a los federales cerca y lo que pretendían con esta ley de los ventenegros los sureños sobre todo era pues evitar revueltas de esclavos y evitar que la productividad bajase demasiado en las plantaciones ¿no? Había que seguir vendiendo para poder seguir manteniendo la guerra efectivamente de todas maneras sí que se intentó se siguió luego luchando contra el fraude porque luego había muchos propietarios que lo que hacían también era dividir sus plantaciones para así decir oye pues pues vale yo me hago supervisor de una plantación pues que le vendo a un primo mío y divido mi plantación y en fin había picaresca y había así es y el primo quedaba ahí está había había picaresca en este sentido y muchas protestas y luego además hasta diciembre de 1863 los más ricos también podían pagar sustitutos que fueran por ellos a la guerra ¿no? y esto dio lugar a que se crearon sustitutos profesionales es decir gente que llegaba y se enrolaba en el ejército confederado como un sustituto al cabo de un tiempo desertaba volvía a enrolarse cobrando nuevamente la paga correspondiente con un nombre falso volvía a desertar volvía a retornar al ejército había auténticos profesionales de dar este tipo de salto bueno o también el que iba a ser voluntario dijo bueno voy a ser voluntario pero antes de ser voluntario que me pague a mí sí y luego finalmente en 1865 ya en los extertores de la guerra se amplió todavía el reclutamiento forzoso la tercera ley de reclutamiento forzoso para comprender a blancos varones blancos entre 17 y 50 años fue la la última rey de reclutamiento y luego incluso se empezó a hablar también de la posibilidad de reclutar esclavos para el esfuerzo bélico del sur que esto pues sí que originó arduas polémicas originó unas polémicas realmente muy intensas muy intensas con todo el reclutamiento de el reclutamiento de los afroamericanos y todavía hoy en día es algo que origina polémicas y se discute y que tiene una intencionalidad política existen grupos hoy en día en Estados Unidos que están minoritarios pero activos que están empeñados en afirmar que hubo gran cantidad de afroamericanos que lucharon voluntariamente por la confederación y que hubo unidades de soldados negros luchando por el sur ¿por qué se afirma esto? muy fácil porque en último término si había negros luchando por el sur esto pone el acento en que no fue la esclavitud la causa de la guerra no fue una circunstancia racista o racial lo que originó la guerra sino que fue algo tan noble como la defensa de los derechos de los estados la defensa de la soberanía de los estados y por lo tanto la existencia de estas unidades negras pues afirman que de alguna manera demostraría este acerto que la esclavitud no fue la causa de la guerra Emilio hay también gente por ejemplo en la segunda guerra mundial que justifica que Hitler no era racista porque había unidades de grupos no adios ¿no? es decir sí efectivamente pues sí efectivamente por ejemplo los voluntarios extranjeros en las SS en fin sí es un argumento similar en absoluto comparto esto porque solo hubo una unidad mejor dicho tres unidades de afroamericanos en la confederación una de ellas fue se creó en 1861 en Nuevo Orleans se llamaba la guardia nativa de Luisiana que era un regimiento de milicianos afroamericanos muchos de ellos de origen francés francófono ¿por qué se permitió esta unidad? porque Nuevo Orleans era una especie de excepción dentro del sur de los Estados Unidos Nuevo Orleans que había estado pues bajo dominio francés y dominio español dominio español hasta 1803 había una comunidad negra muy potente muy pujante los afroamericanos allí algunos afroamericanos habían accedido incluso a ser hombres de negocios tenían un estatus socioeconómico algunos de ellos realmente elevados y la sociedad de aquella ciudad era una sociedad como sigue siendo hoy en día muy abierta muy tolerante y que poco tenía que ver con el conjunto del viejo sur en muchas ocasiones pues imbuido de un racismo militante y visceral y de un puritanismo a ultranza Nuevo Orleans era una ciudad mucho más abierta en este sentido entonces cuando comenzó la guerra estos ciudadanos destacados que tenían un nivel socioeconómico medio o incluso alto decidieron que antes de pasar por el oprobio de que fueran reclutados para hacer obras por ejemplo de fortificación de Nuevo Orleans pues ellos acceder a a ser soldados también en un rango de cierta igualdad digamos así con los blancos ¿qué ocurre? que hicieron prácticamente funciones de policía en Nuevo Orleans los blancos no les dejaron combatir en ningún momento y cuando en mayo de 1862 los unionistas conquistan Nuevo Orleans se pasan en masa a la unión y además afirman que este fue el motivo que les llevó a enrolarse con la confederación no era tanto defender la confederación como defender su estatus como ciudadanos de Nuevo Orleans de cierta dignidad y luego en 1864 un irlandés general de origen irlandés Patrick Lebur con toda la ingenuidad del mundo él propuso a Jefferson Davis propuso que se reclutaran afroamericanos en la confederación diciendo ingenuamente además por escrito que como es bien sabido nosotros no luchamos por la esclavitud sino que luchamos por defender los derechos de autodeterminación de nuestros estados y con esta ingenuidad planteó esta propuesta a Jefferson Davis y a Braxton Bragg bueno faltó poco faltó poco realmente para que lo crucificaran se produjo respecto a su propuesta acusaciones de traición y una auténtica damnatio memoria Jefferson Davis prohibió que se volviera a mencionar esta esta circunstancia esta posibilidad y hizo además que se retirara de todos los registros oficiales esta propuesta como digo que fue planteada en el mes creo recordar de febrero de 1864 por Patrick Clebur no es hasta enero del año siguiente de 1865 cuando Lee cuando Lee el general Lee propone que se recluten unidades de afroamericanos porque ya la confederación se estaba cayendo a esa pedazo y finalmente en marzo de 1865 se reclutaron dos compañías de esclavos de esclavos y de afroamericanos libres que nunca fueron armadas ni fueron equipadas desfilaron entre abucheos también por Richmond como digo nunca entraron en combate y crearon una polémica enorme y esta polémica que crearon en la prensa sureña es la principal prueba de que no había unidades de afroamericanos porque si hubiera estas unidades de afroamericanos no se hubiera generado esta polémica con el reclutamiento solamente de dos compañías que como digo nunca llegaron ni siquiera a ser armadas aquí me pasaste unas fotos actuales de personas afroamericanas con la bandera del sur después hablamos de esa bandera que es la bandera de combate del sur son grupos digamos minoritarios hay cierta son grupos son grupos minoritarios ellos sobre todo sus lemas es defender heritage not hate es decir nosotros no defendemos el odio no somos racistas lógicamente además porque bueno racistas al menos respecto a a otros negros porque ellos son negros son personas afroamericanas y pretenden pues defender su identidad su tradición es decir bueno es que yo tuve soy descendiente también dicen de soldados confederados claro tales soldados confederados afroamericanos a ver si que hubo excepciones y hay testimonios de excepciones pero como regla general los afroamericanos que sirvieron en las filas confederadas lo hacían en funciones auxiliares lo hacían como cocineros lo hacían como el personal que les hacía la limpieza lo hacían como los tipos que cavaban trincheras sobre todo cuando al principio de la guerra los blancos se negaban a cavar estas trincheras hacían en definitiva servicios auxiliares y como regla general no eran combatientes y por ejemplo también aparecen en muchas fotos de la posguerra cuando aparecen los veteranos confederados aparecen suelen aparecer con ellos no son infrecuentes que aparecen afroamericanos pero siempre aparecen en un papel subordinado y en las fotos se aprecia perfectamente como nunca están en lugares centrales siempre están en lugares subordinados aparecen siempre en un extremo o sentados o abajo pero siempre en un papel absolutamente subordinados que era realmente pues el papel que tuvieron en el ejército de la época como digo con independencia de casos concretos que pudieron producirse por ejemplo en la película con Montaigne que también comento en mi libro pues aparece un aparece un bushwalker un guerrillero confederado afroamericano negro que tampoco se explica muy bien los motivos por los que lucha pero bueno estas eran las excepciones que confirmaban la regla Emilio el problema es que esto que estamos hablando del sur en el norte es verdad que hubo unidades muy grandes cuando estuve en Boston me acuerdo la gran estatua que había en Boston que después tienen el original en la nacional no bueno en Washington en el nacional no me acuerdo en el museo del 54 de Massachusetts ese justo el estatus del 54 de Massachusetts ese justo si cambia unidades la película no me acuerdo que es muy buena la película Glorie Tiempos de Gloria eso justo también la comento en mi libro si si en la parte de tal pero yo me acuerdo de memoria de mi época cinematográfica no tengo tiempo ya veo pocas pero lo que quiero decirte que es cierto que también el norte aprovechó armó unidades pero el racismo este que estamos hablando Estados Unidos lo llevó hasta Corea es decir hasta la guerra de Corea los afroamericanos tenían papel de cocineros papel de mecánicos papel por ejemplo en el famoso Maine murieron todos africanos afroamericanos por el hecho de que los que trabajaban en las calderas éramos afroamericanos es decir existió eso yo creo que eso no era algo solo propio del sur añadido a la esclavitud sino que es algo que estaba inherente a la cultura americana porque surgió a día de hoy hay aberraciones históricas que lo digo así películas modernas hace poco vi una en la que en la 101 era transportada saltando sobre Normandía metían personajes afroamericanos porque tiene que haber una cuota pero todo el mundo sabe que no hubo ninguno porque eran unidades segregadas es decir oficiales blancos y tropa afroamericana hasta 1950 y algo y realmente casi hasta Vietnam en Vietnam ya se quedó efectivamente en la película por ejemplo también la magnífica película de 1917 pues también sale quiero recordar un pakistaní o dos pakistaníes no recuerdo muy bien en una unidad británica también y dices a ver es que la historia fue como fue a otra cosa es que nos guste más o menos pero esto yo creo que no nos da derecho a pretender venderla de otra manera ni mucho menos este rigor efectivamente y el racismo era rampante en el norte por supuesto que sí pero si es cierto que el norte permitió pues que 200.000 afroamericanos pues combatieran en sus filas tanto en la armada Emilio permitió o utilizó aprovechó lo está poniendo en el chat también que dicen aquí bueno no digo la palabra pues acaso me cortan que los afroamericanos dijo un color los afroamericanos en el norte eran los irlandeses y es cierto es decir por ejemplo hay una película que también refleja muy bien esto que yo para los nombres muy malo es ya se me fue el nombre de la película es la de no 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 la de Nueva York de las Guns of New York Guns of New York cuando llegan al puerto cuando llegan al puerto de Nueva York un barco lleno de inmigrantes irlandeses les dicen ¿quieres ser estadounidense? y dicen sí toma un fusil y a la guerra carne de cañón variada es decir varía cualquiera para ser carne de cañón eso no implicaba que tuviese un valor ¿me entiendes? sí lo que pasa es que para el sur era distinto porque el sur no podía permitir que lucharan los afroamericanos aunque fueran estados ¿por qué? porque esto atentaba directamente contra el segundo pilar en el que se fundaba la confederación que era el supremacismo blanco es decir los sureños afirmaban repetidamente y pongo también recojo en mi libro varios textos que creo que son realmente esclarecedores que los afroamericanos eran incapaces de cualquier función superior es decir más allá poco menos de recoger algodón de cavar cortar leña afirmaban que eran incapaces de cualquier otra actividad compleja entonces pretender admitir que un afroamericano era capaz de luchar con un blanco en igualdad de condiciones incluso vencerle claro esto atacaba la esencia del supremacismo blanco sureño la esencia de su sociedad y esto bajo ningún concepto podían permitir estoy contigo en el otro lado más y lo poco que utilizaban fue carne de cañón porque realmente en su ideario bueno lo que después se llamaba el wasp el wasp sigue siendo así el wasp también los latinos católicos también tienen problemas con nosotros bueno pues hablando ahora que me acabas de sacar el wasp y acabo de sacar yo este latinos me preguntaron antes y yo ahora voy a añadir entre las unidades pintorescas estas que estamos hablando hablamos de que había afroamericanos que lucharon por la confederación en un programa que tengo con Joaquín Mañez Postigo que creo que lo conoces de algún debate con él estoy buscando la foto del podcast hicimos un podcast en el que tratamos el tema de de los españoles que participaron en en la guerra de secesión no fueron miles pero hubo un puñadito y justo en el chat me preguntan no te olvides de los canarios de los descendientes de los canarios es cierto que en la zona lusiana había descendientes de canarios que participaron y de hecho Joaquín lo cuenta bastante en profundidad en este podcast que se llama Azules y Grises una historia de la guerra de secesión y sus combatientes españoles eran pocos pero existieron dedico un capítulo también a hispanos y españoles también y a una a una persona excepcional que no me canso de repetir en fin hay un proyecto ya veremos para traducir sus memorias que era el general Johnston Pettigrew que era un niño prodigio el confederado más culto era una persona excepcional que viajó por España y se enamoró de España y de los españoles y escribió un libro del cual se autoeditó 400 ejemplares titulado eso precisamente Notras sobre España y sobre los españoles donde demuestra una erudición fascinante y fabulosa sobre nuestra historia nuestra cultura la religión las tradiciones españolas el territorio extraordinario un libro extraordinario donde además rompe todos los tópicos de la leyenda negra de los anglosajones sobre España y nos pone por las nubes y es un libro que todavía no está traducido al español aunque yo estoy tocando también alguna tecla y espero que los próximos meses podamos tener la la gran sorpresa e ilusión de verlo traducido bueno ojalá y si es así pues venimos a hablarlo que sea el responsable que venga aquí a hablarnos de él y es muy interesante de hecho el programa lo recomiendo el de azules y grises está en podcast en formato podcast creo que no está en youtube pero bueno yo lo escuche lo busque en podcast y aprenderá historias muy interesantes pues tenemos ya esta visión vamos viendo cómo va generándose ese ejército y tenemos elementos que podemos ir analizando sobre ese ejército hay una cosa que es lo que ya comentamos antes una guerra que es un poco extraña estamos en una guerra a caballo entre el siglo XIX y el cercano siglo XX es decir estamos tácticas y estrategias antiguas para una guerra moderna podéis un poco analizar en primer lugar a lo mejor más que la táctica que es la imagen que estamos viendo ahora una formación lineal estilo napoleónica cuál era la estrategia de guerra del sur es decir el sur sabía que a lo mejor era una guerra de desgaste no podía mantenerla prefería golpes de mano emboscadas guerrilla es decir cuál era la estrategia y después la realidad sí bueno yo creo que primero hay que diferenciar cuando hablamos de táctica y estrategia que ya sabemos que hay multiplicidad de definiciones a mí siempre me gusta por expresivo la de Fongulo que decía que el estratega es el arquitecto y el táctico es el albañil pues bien a nivel de si hablamos de arquitecto de arquitecto si hablamos de la gran estrategia de la confederación hay que tener en cuenta que la confederación surge en el contexto de la Norteamérica anglosajona que estaba muy influida en aquella época sobre todo por la visión napoleónica de la guerra de la guerra con mayúsculas y sobre todo conocían muy bien los grandes protagonistas de la guerra civil americana las campañas de Napoleón a través de Jominí tenían un gran conocimiento de sus campañas y tenían grabado a fuego en su mente la importancia de conquistar el centro político del enemigo y de llegar a batallas de aniquilación batallas climáticas que aniquilaran la potencia enemiga y permitieran sobre todo ocupar la capital o el núcleo político del enemigo pero al mismo tiempo esta tradición puramente napoleónica más europea se veía compaginada también por la influencia que tuvo en West Point quizá el gran fundador de esta academia que fue Silvanus Tayer Silvanus Tayer era un tipo un ingeniero militar que se fue a Francia y estudió mucho la escuela politécnica francesa y por lo tanto tuvo implementó en West Point los estudios de ingeniería y los estudios de logística con una importancia extraordinaria de tal manera que junto a esta visión tradicional europea los norteamericanos de la época tenían también un gran interés por la logística y por la ingeniería como factores a los cuales se tendría que recurrir en último término para poder derrotar al enemigo por lo tanto esto les dio una flexibilidad mental muy superior yo creo que a las de los ejércitos europeos medios de la época y esto luego se demostraría en algunas tácticas o estrategias de guerra total que desarrollaría por ejemplo ya lo conocemos muy bien Sherman o Sheridan con la devastación del Valle del Xenando este último y el otro con la devastación también de Georgia y de las Carolinas y el concepto de guerra total o por ejemplo también todas las campañas maravillosas de Grange en Bigsburg entonces esta importancia de la ingeniería de la logística también la tenían los confederados también la tenían los confederados quizá no tan gran medida pero por ejemplo no nos olvidemos que el general Lee era por ejemplo un ingeniero un ingeniero militar claro es que hay que recordar Emilio que West Point incluso a día de hoy es una academia militar pero también de ingeniería es un ingeniero y si no recuerdo mal en logística si no recuerdo mal incluso a día de hoy las mejores notas con un colaborador del blog Víctor Tarradellas que es militar militar de logística y profesor de logística viene a decir que en Estados Unidos las mejores notas tiran para logística porque es lo más importante para un ejército y en otros países como que la logística está hecha un poco de menos bueno que lo pregunten en algún país a día de hoy la importancia de la logística de hecho se ve en películas escenas de películas la importancia que tienen los trenes los ataques a los trenes porque es el motor logístico por un tema que es interesante en Estados Unidos en un programa que tengo Join or Die sobre la guerra de independencia de Estados Unidos hablamos sobre el tema de la importancia de los ríos en los ríos en Estados Unidos en la zona costa este van en dirección normalmente este o este es decir no sirven para avanzar en una guerra norte y sur sirve para penetrar en el territorio por lo tanto la vía de comunicación fluvial que es muy importante para transporte de mercancías no es útil y en Mississippi que es un frente secundario digamos muy en la retaguardia es esencial porque es la única frente que permite una comunicación de suministros norte y sur es decir todo eso hay que entenderlo a la hora de ver escenarios médicos en la guerra que es incluso el Mississippi que están lejos pero es esencial por lo que estoy diciendo de la vía de comunicación norte y sur si los ríos y los ferrocarriles tuvieron una una importancia trascendental los considerados hicieron la primera utilización estratégica por ejemplo del ferrocarril le dice inicialmente el general Lee que antes de dirigir al ejército del norte de Virginia dirigió toda la movilización de Virginia al comienzo de la guerra de todas las fuerzas y se preocupaba mucho de situar a sus hombres en las inmediaciones de vías férreas o de estaciones para luego poder movilizarlos muy rápidamente y sobre todo quedado en manifiesto en la primera batalla del Bull Run cuando se consiguieron traer todas las tropas del general Johnston desde desde el valle del Shenandoah rápidamente para poder participar en la primera batalla del Bull Run y fueron determinantes fueron las que realmente cambiaron el signo de la batalla fue la primera utilización táctica y también estratégica en este caso del ferrocarril en el Mississippi efectivamente es decir el Mississippi el río Tenes y el Cumberland permitían una penetración hacia el corazón del sur en el teatro en el teatro occidental sin embargo corrían estos ríos perpendicularmente en el frente de Virginia y esto fue un factor también determinante para que las posibilidades de avance federales en este frente no fueran tan grandes al principio de la guerra la confederación parecía asumir una visión de defensa total de la globalidad de su territorio a pesar de que la doctrina estratégica de la confederación nunca fue escrita nunca fue teorizada como tal pero en la práctica se advertía que pretendían defender los puntos fundamentales de todo su territorio como decía Federico el Grande quien pretende defender todo realmente no defiende nada y esta doctrina implícita que tenían los confederados saltó por los aires al mismo tiempo que saltó por los aires su sistema defensivo avanzado en el oeste con la conquista de los fuertes Henry y Donelson y que hizo saltar como digo todo este dispositivo del oeste y que permitió que quedara descubierto al descubierto luego con la conquista también de la isla número 10 y de Nueva Madrid la posibilidad de penetrar el valle del Mississippi también el valle del Tennessee y del río Cumberland a partir del momento en que se vio que esta distribución de fuerzas realmente hacía que pudieran ser conquistadas como unas fichas de dominó por parte de los unionistas a partir de ese momento se adopta una estrategia distinta se decide una defensa sobre todo a ultranza de Richmond como un centro político fundamental pero también un centro industrial capital porque ahí estaba la Tridegaard Iron Works la gran siderurgia de la confederación en el mismo edificio o los mismos edificios donde hoy en día está precisamente el museo de la guerra civil en Richmond pues había que defender esta siderurgia a ultranza y sin embargo luego se adoptó en la práctica lo que se llamaba una estrategia ofensiva-defensiva es decir vamos a ceder terreno en la medida de lo posible para luego lanzar contragolpes contragolpes que puedan tener un efecto político y que puedan llevar un reconocimiento internacional de la confederación precisamente se criticó a Jefferson Davis al presidente concederado en muchas ocasiones por atender más a las razones políticas que puramente a las razones militares para muchas de estas operaciones como fueron las más famosas las dos grandes ofensivas invasiones del norte que fueron denominadas aunque fueron más bien raids que fue la campaña de Maryland de septiembre de 1862 y por supuesto la campaña de Gettysburg de Pensilvania de julio de 1863 Emilio me preguntan aquí por la operación Anaconda que básicamente puede ser una de esas digamos ataques a la logística es decir intentar estrangular al sur ¿no? Sí efectivamente al principio de la guerra todos estaban convencidos de que sería una guerra breve y corta los sureños estaban convencidos de que ganarían la guerra y los norteños por supuesto también en una campaña rápida había poca gente que fuera consciente de que la guerra sería muy larga uno de ellos era el general Lee por supuesto y otro de ellos era en el norte aunque él era virginiano pero en el norte Winfield Scott que era el general en jefe en aquellos momentos de los ejércitos de la unión Winfield Scott era consciente de que la guerra sería muy larga de todas maneras Lincoln se vio compelido por razones políticas porque los voluntarios que había reclutado además lo habían sido solamente para tres meses y su término de alistamiento estaba a punto de finalizar y se vio obligado a lanzar la ofensiva en el norte de Virginia que culminó con la derrota de la primera batalla de Bull Run pero a partir de entonces los sureños sí que se dedicaron a aplicar lo que se llamaba la estrategia Anaconda que nunca tuvo esta denominación oficial esto fue una denominación que le pusieron los periódicos periodística esta estrategia consistía en derrotar al sur derrotándolo de una manera moral y económica ¿cómo? aislando lo primero las costas sometiéndola a un bloqueo naval y a continuación troceando a la confederación penetrando por sus grandes ríos partiéndola en dos a través del río Mississippi y penetrando también por el río Cumberland asfixiándola política y económicamente claro esto era una tarea titánica porque tengamos en cuenta que la confederación tenía ni más ni menos que 5.600 kilómetros de costa 5.600 kilómetros de costa y del orden de 189 puertos que bloquean y al principio de la guerra civil la unión únicamente disponía de 41 barcos de vapor en condiciones de funcionamiento claro esto era una tarea titánica y que se consideraba incluso imposible los europeos de la época daban al sur por independiente y la guerra por ganada para el sur porque consideraban que la unión no sería capaz realmente de un logro militar y logístico de una dimensión tan inconmensurable pues tenemos ya la parte de la estrategia incluso acabamos de ver un ejemplo de una estrategia que sería el plan Anaconda y nos vamos a la táctica es decir cómo era la guerra en ese momento es decir como digamos no la guerra sino la batalla es decir yo cuando tú dices formas de tener estrategia y táctica yo siempre digo que estrategia es el arte de ganar la guerra y táctica el arte de ganar la batalla ¿no? Podríamos simplificarlo mucho en esa versión ¿no? Pues tenemos unas batallas que poco cambiaron al principio ¿no? Cambió los uniformes porque no eran los uniformes napoleónicos pero eran muy parecidas es decir no vemos gran diferencia ¿no? Sí efectivamente es decir la guerra civil comienza como una guerra napoleónica con unas tácticas prácticamente napoleónicas y finaliza con unas tácticas que ya recordaban al frente occidental de la primera guerra mundial ¿no? A principios del siglo XIX en las guerras napoleónicas ya sabemos que los soldados ablanzaban en estas formaciones cerradas en el orden cerrado por el campo de batalla se movían o en columnas o en líneas de batalla para desplegar columnas para desplegar toda su potencia de fuego en línea en columnas se podían mover más rápidamente por el campo de batalla pero eran más sensibles y vulnerables ante los disparos de artillería ¿no? porque podían destrozar a un conjunto de hombres ¿no? Estas tácticas parecían suicidas hoy en día las vemos en películas y los profanos dicen bueno pero qué ridículo parece como si fueran imbéciles estos tíos ¿no? que llegaban y se tiroteaban unos a otros estando de pie y en formaciones cerradas ¿por qué hacían esto que hoy en día nos parece ridículo? bueno porque los mosquetes que utilizaban en aquellos momentos eran tremendamente imprecisos eran mosquetes que funcionaban de chispa realmente poniendo pólvora en una cazoleta primero para disparar bajaba un martillo con una piedra de pedernal encendía una chispa en lo que se llama el rastrillo ahí se encendiaba la pólvora que luego a través de lo que se llamaba el oído pasaba el cañón y finalmente se producía el disparo ¿no? claro esto era algo realmente en fin que era difícil imposible que funcionara en condiciones de humedad o de lluvia era muy aparatoso y luego se disparaban unas balas esféricas que ajustaban fatal en el cañón y que realmente hacían que este proyectil saliera para cualquier lado prácticamente para cualquier lado de tal manera era más importante acertar que fallar efectivamente es decir solamente había precisión solamente se podía conseguir precisión con un fuego concentrado y con descargas concentradas a 80 metros de distancia solamente para disparar a un soldado individual había cierta precisión hasta como mucho 40 metros por lo tanto realmente eran un fuego tan impreciso que había que centralizar y a todos los hombres en estas acciones ¿no? y luego había un factor psicológico fundamental en estas formaciones normalmente avanzaban escarmuzadores antes de la formación principal pero sobre todo lo que se trataba con estas formaciones era lograr un ímpetu y una convicción en el avance que hiciera romper filas a la formación enemiga y huir avanzaban con la bayoneta calada con un paso al unísono por ejemplo los soldados de Federico el Grande avanzaban a 90 pasos por minuto porque se consideraba que era el ritmo cardíaco y que este ritmo cardíaco les daba una fuerza moral a los soldados en su avance que hacía que siguieran avanzando y que realmente hicieran huir al enemigo antes de llegar al choque porque rara vez se llegaba al combate cuerpo a cuerpo normalmente se trataba de una lucha psicológica donde aquellos que mostraban más empeño en su avance y más solidez en su avance hacían huir pues a aquellos que realmente se sentían más atemorizados ante esta convicción enemiga se trataba de un juego psicológico la guerra civil comienza así ¿qué pasa? que se producen dos inventos fundamentales en el momento en que comienza la guerra civil un poco antes uno de ellos quizá el más relevante es bueno el fusil de cañón rayado disparado por pistón y el proyectil minier que aquí tengo dos uno de ellos no sé si es original pero el tengo dos proyectiles minier creo que también hay una pantalla ¿no? con proyectiles minier este es un proyectil minier original disparado que me lo traje de no sé si se ve muy bien ahora alejalo un poco ahí ahí se ve está disparado este proyectil este lo compré en Fredericksburg en Fredericksburg viene de la batalla de Fredericksburg y este sí es totalmente original tengo otro que probablemente sea original pero este sí que no tengo certeza porque es de lo compré en una tienda donde vendían también pues qué sé yo un brazo de Hitler y vendían en fin había cosas muy la típica la típica de Canal Historia ¿no? de los que van comprando no diré la tienda ni dónde estaba ¿no? porque no quiero problemas pero bueno pero esta otra la que está disparada sí sí que estoy totalmente seguro de que es el proyecto ¿no? pues bien estos proyectiles fueron el invento que más transformó la guerra civil y el invento yo creo que más relevante por encima de cualquier otro algo tan sencillo como esto ¿por qué? porque estos proyectiles funcionaban funcionaban con los nuevos fusiles de cañón rayado fundamentalmente los Enfield británicos y los Springfield estadounidenses que eran proyectiles que eran muy distintos a los mosquetes de la época napoleónica los mosquetes de la época napoleónica como digo se disparaban poniendo polvo en la cazoleta estos nuevos fusiles ya funcionaban con pistones con pistones había pistones que servían para disparar incluso en condiciones de humedad y bajo la lluvia y para recargar mucho más rápido en segundo lugar permitían que se dotara a través de las estrías de un movimiento rotatorio a este proyectil históricamente había rifles había armas de cañón rayado en la época napoleónica que utilizaban algunas unidades de élite ¿qué ocurre? que estos proyectiles como tenían el cañón rayado eran muy difíciles de cargar y en ocasiones el proyectil incluso era muy difícil que bajara por el cañón incluso se tenían los soldados que ayudar con un martillo golpeando la baqueta para que pudiera deslizarse el proyectil era muy engorroso cargar estos primitivos rifles estos primitivos en definitiva armas de cañón rayado de tal manera que las guerras napoleónicas debido a esta dificultad solamente lo usaban los escaramuzadores ¿por qué? porque en una formación en línea no cabía que los tíos se pusieran a dar martillazos para intentar cargar el fusil tenía que ser todo mucho más rápido y automatizado de tal manera que solamente eran como regla general los escaramuzadores los que avanzaban en forma de guerrilla aislados hostigando al enemigo disparando cuando podían o cuando querían los que utilizaran estos fusiles de cañón rayado sin embargo con el proyectil minier no el proyectil minier tiene un calibre inferior al del cañón de tal manera que se desliza por el cañón de estos fusiles con relativa facilidad se utilizaba una baqueta pero era sobre todo para empujar el proyectil por el cañón y hacer que se compactara la pólvora con la parte baja del proyectil que como vemos está hueca que ocurría que al estar hueca en el momento en que se producía la explosión de la pólvora se expandía la parte trasera del proyectil y estas estrías se agarraban realmente a las estrías del cañón de tal manera que este proyectil salía rotando sobre su propio eje y aprovechando todos los gases de la explosión de la pólvora tenía menos velocidad en boca en salida que tenían las balas esféricas de mosquete pero debido a su peso porque es un proyectil de plomo blando que pesa bastante tenía muchísimo más alcance y sobre todo la potencia que tenía era devastadora mientras que las balas esféricas tenían un alcance efectivo como decía de 80 metros aproximadamente estas llegaban a tener un alcance efectivo de hasta 400 metros en condiciones de letalidad 400 metros y hasta 900 metros de alcance total hay por ejemplo pruebas que demostraban que se podía penetrar a 180 metros 28 centímetros de madera de pino blanco era devastador mientras que los proyectiles esféricos cuando golpeaban a un cuerpo o se aplastaban prácticamente contra el primer hueso que encontraban o se desviaban la bala minier atravesaba el cuerpo en línea recta y cuando pillaba un hueso lo que hacía era destrozarlo de tal manera que los huesos se astillaban saltaban por los aires los huesos y el cuerpo se desplomaba por su propio peso por eso había tantas amputaciones ¿por qué? porque los médicos sabían que en el momento en que un hueso estallaba dentro de un miembro dentro de un brazo dentro de una pierna era irrecuperable no se podían sacar las astillas de este miembro y esto se traducía en gangrena con efectos inmediatos en septicemia y por eso no les quedaba más remedio que recurrir directa inmediatamente a las amputaciones este proyectil como digo es el que cambió todas estas tácticas de una manera determinante hizo que cada vez los hombres se escondieran instintivamente en el campo de batalla se iban acabando cada vez más estas formaciones cerradas en el momento en que empieza la guerra se regían los estadounidenses por un manual que era el manual del general Hardy de 1855 que establecía una velocidad de avance aproximadamente de 110 pasos por minuto en el momento en que comienzan a generalizarse los fusiles de cañón rayado y la bala minía lo que hacen es subir la velocidad de carga del avance para estar menos tiempo sujetos al fuego enemigo y entonces aumenta la velocidad a 160 pasos por minuto y en casos extraordinarios a 180 pasos por minuto que es muchísimo para mantener la formación de avance en estas circunstancias pero que ocurre que se multiplica tanto la efectividad de los proyectiles y la distancia que ya como digo a los 400 metros ya prácticamente podían ser letales en último término antes de llegar al contacto las tropas podían sufrir cuatro descargas de proyectiles y por lo tanto las filas eran desbaratadas muy fácilmente y por lo tanto la fusilería se convirtió en la reina del campo de batalla en la guerra civil de tal manera que el 93% el 93% de las heridas en combate fueron debidas a proyectiles de fusiles durante toda la guerra solamente el 6% a proyectiles de artillería y solamente el 1% arma blanca solamente el 1% arma blanca y se produjo sobre todo una predominancia de la defensa sobre el ataque era necesario una superioridad de más de tres hombres a uno para lograr una victoria sobre un frente estático y cada vez más como digo instintivamente los propios soldados iban acumulando ante ellos ramas piedras troncos cualquier cosa que pudiera protegerles del fuego enemigo sobre todo en esto fueron expertos los confederados y claro ejemplo es por ejemplo lo que pasó en la batalla de Spotsilvania en unas pocas horas realmente construyeron unas posiciones solidísimas yo he estado en Spotsilvania y todavía hoy en día se ven los restos de lo que se llamaban los breastworks los trabajos que protegían a los soldados hasta el pecho para evitar que las tormentas de plomo que en aquellos momentos se desataban sobre el campo de batalla les barrieran y luego sobre todo al final de la guerra se desarrolló un sistema de trincheras formidable sobre todo en torno a Richmond y a Petersburg eso es lo que al final estamos ante la guerra moderna que en la primera guerra mundial y ya en la ruso-japonesa en 1905 se va hacia abajo es decir empezamos a trincherarnos porque la lluvia de proyectiles con las ametradoras que empiezan también en esta guerra a aparecer es tan grande que es una locura avanzar y se va hundiendo la batalla de hecho en la película con Mountain que hablaste ya de ella si no recuerdo mal hay una escena de una gran mina esas minas de explosivos que se meten porque el frente estaba estancado y al final se usaba la mina no contra una muralla sino contra una línea de trincheras que es algo que también se hizo mucho en la primera guerra mundial efectivamente tuve la suerte de estar dentro del cráter que hoy en día está bastante colmatado no se aprecia tan bien como uno pudiera pensar a simple vista y fue una explosión brutal que se produjo pues cuando como se refleja muy bien en la película los unionistas decidieron pues volar como luego ocurrió mucho en la primera guerra mundial volar un sector del frente que defendía la ciudad de Petersburg en Virginia ¿qué ocurre? que fue una operación muy mal planificada porque el general Bornstein justamente antes de que se lanzara el ataque cambió a las unidades que estaban preparadas para lanzar este ataque que eran precisamente unidades de afroamericanos se consideró por razones políticas pues que esto que se consideraba que iba a ser un golpe victorioso y que podía acabar con la guerra pues que no era conveniente que lo protagonizaran afroamericanos y lanzó unidades blancas que no estaban preparadas y estas unidades se vieron atrapadas en el cráter dejada por esta gigantesca explosión que había volatrizado una batería confederada entera en vez de rodear el cráter los unionistas entraron en él y se quedaron ahí apretados y los masacraron realmente los confederados disparando pues como a patos en un estanque y llegaron a usar por ejemplo una cosa muy curiosa llegaron a usar morteros Coehorn ligeros de 24 libras que tenían los confederados y que podían mover y movían entre cuatro hombres eran morteros que movían y cuanto más se acercaban al cráter donde estaban allí metidos encerrados los unionistas iban bajando la carga de pólvora para que cayeran los proyectiles dentro y realmente los masacraron pero es muy curioso que utilizaron estos morteros Coehorn que fueron inventados por el holandés que lleva este nombre en 1701 utilizaron estos morteros pequeñitos solamente de 24 libras este tipo de morteros que curiosamente uno de los primeros que los sufrimos estos morteros fuimos los españoles en Escocia el regimiento Galicia en 1719 en la batalla de Glenshield 260 hombres luchando codo con codo con 900 y pico jacobitas y que bueno perdimos en este caso la batalla contra los ingleses y ellos utilizaron fue de las primeras ocasiones que utilizaron los morteros Coehorn en este caso contra como digo el regimiento Galicia de españoles una historia más de las olvidadas de España hay libros interesantes tengo varios y una novela pero es lo típico que España tiene tanta historia que mucha gente puede llamar la atención que hay españoles luchando en Escocia bueno era un plan de invasión que no fue acá es una de las típicas luchas de esas guerras de recuperación de Felipe V que son muy interesantes y tengo que hablar con ellas tengo a Rubén Sanz Abad que tiene un libro muy interesante sobre Felipe V y está citado no me acuerdo para qué mes si para mayo o para junio porque ya te comenté que voy a dar dos citas con tiempo pero bueno se va a tratar en Beluga entonces tenemos ya un poco estas armas revolucionarias que cambian el arte de la guerra aparecen ametradoras aparece también en esta guerra algo que después es muy habitual que es el hambre de espinos también yo leí aparece el hambre de espinos y hay un libro sobre un poco sobre no me acuerdo cómo se llama el título del libro la verdad se me acaba de ir es como la historia de los campos de concentración algo de historia y habla de la guerra de la secesión de las prisiones que podemos hablar de ellas un poco de los primeros campos a gran escala de prisioneros de guerra que después el hambre de espinos se lleva a España a Cuba para hacer las trochas y después a la primera guerra mundial a las trincheras hay muchas cosas de modernidad en esta guerra incluso el hambre de espinos que después llevaría a campos de prisioneros aquí es una imagen muy impazante de un gran campo de prisioneros aquí estamos hablando de una guerra que es complejo siempre la gestión de los prisioneros de guerra es muy complejo pero en una guerra civil más porque tampoco no vas a machacar al que es ciudadano tuyo y si ganas la guerra va a ser parte de la unión pero tampoco lo puedes soltar porque volvería a luchar al otro bando es complejo ¿cómo se gestionó los prisioneros de guerra? sobre todo por el sur que a lo mejor lo tenían más complejo sí se cambió mucho a lo largo de la guerra inicialmente no había grandes cantidades de soldados unionistas prisioneros salvo los que estaban de guarnición en Texas porque había ahí aproximadamente hablo de memoria pero creo que son eran dos mil seiscientos y pico al mando del general Twix que el hombre se pasó con armas y bagajes a los sureños y aquellos soldados que estaban unionistas bajo su bajo su mando pasaron a estar como prisioneros dos años pero no no hubo grandes contingentes de soldados prisioneros los pocos prisioneros que en aquel momento se capturaban pues eran intercambiados no rápidamente la cosa cambió después de la primera batalla de Bull Run donde se hicieron bastantes prisioneros inicialmente Lincoln se negó a que fueran intercambiados ¿por qué? porque políticamente tenía miedo que esto fuera tanto como reconocer de alguna manera al sur su condición de beligerante Lincoln consideraba que internacionalmente solamente se podía considerar al sur como una rebelión a los sureños como unos rebeldes y que por lo tanto aquí no había ninguna guerra ni ningún conflicto y que por lo tanto no había lugar el intercambio de prisioneros incluso en alguna ocasión en que se capturaron a corsarios confederados pues se estuvieron a punto de ser ejecutados ¿qué ocurre? que en aquel momento fue cuando los confederados amenazaron con hacer lo mismo y entonces fue cuando Lincoln recapacitó y entonces se decidió pues a que se produjeran los intercambios al principio de la guerra por lo tanto después de este cambio de postura del presidente estadounidense lo que ocurría es que los prisioneros estaban solamente encerrados o encarcelados el tiempo necesario como regla general hasta que fueran intercambiados se intercambiaban y se volvían a sus casas y estaban allí con sus familias eso sí en determinados en determinados momentos se llegaban a intercambios es decir se juntaban los unionistas y los confederados y decían oye pues todo este listado de personas que yo literalmente he capturado he licenciado han vuelto a su casa pues oye si tú tienes tantos tíos que has licenciado de los míos y tantos que yo he licenciado de los tuyos los intercambiamos y nuevamente vuelven a luchar ¿qué ocurre? que esto empieza a cambiar a partir del verano de 1863 cuando comienzan a aparecer cada vez más unidades de afroamericanos en el lado de la Unión y los confederados se niegan a este intercambio dicen nosotros no se nos puede intercambiar en condiciones de igualdad con los afroamericanos porque hasta entonces había unas tablas que se habían ya aplicado en la guerra de 1812 para intercambiar a los prisioneros por ejemplo un cabo varía por dos soldados un capitán por dos tenientes un mayor general por 30 soldados y así sucesivamente pero claro cuando en esta variable introduces a afroamericanos pues los blancos sureños dicen ni hablar ni hablar ni hablar ni de uno por uno ni de 50 por uno yo no me puedo comparar con un negro ni hablar bajo ningún concepto y es en este caso cuando se rompe el intercambio intercambio además que también venía siendo muy cuestionado por los responsables políticos de ambos bandos porque consideraban que hasta cierto punto desalentaba a los hombres a luchar porque dices oye si me rindo rápidamente sé que me voy a mi casa y voy a estar allí tranquilamente igual hasta el resto de la guerra entonces bueno parecía un aliciente para que uno se rindiese a partir de ese momento como digo de mediados de 1863 se acaba con los intercambios y entonces aquí sí que viene el problema de qué hacer con los prisioneros el sur lo tenía mal lo tenía muy complicado había una persona que se llamaba el general Winder que tenía la responsabilidad máxima sobre todos los campos de prisioneros hubo algunos muy famosos como la prisión Libby en Richmond de la cual se fugaron hubo una fuga muy famosa por un túnel también de cincuenta y tantos unionistas que estaban allí prisioneros en Richmond también estaba en medio del río del río James que pasa por allí la Bell Island también pero el más famoso de los campos de prisioneros se asentó en Georgia en la localidad de Andersonville y se mueve el campo Santer que era simplemente una empalizada que medía 490 por 237 metros cuadrados y simplemente allí a mitad de la cual pasaba un arroyo y ahí simplemente se soltaba a los unionistas a que vivieran a la intemperie a que se abastecieran del agua de este río y a que hicieran sus necesidades en el mismo río llegó a ver Emilio me recuerda a los campos de prisioneros rusos de la Vesma la segunda guerra mundial que era un envallado y lo soltaban ahí es muy parecido a la escena llegó a ver ahí 33.000 tíos simultáneamente sin apenas comida en unas condiciones higiénicas deplorable con calor de tal manera que ahí el escorbuto las fiebres tifoideas y la disentería causaron estragos de los 45.000 tíos que llegaron a pasar en total por el campo murieron 12.000 murieron 12.000 y por si fuera poco a pesar de encontrarse ya en unas situaciones tan lamentables como esa por si fuera poco además había grupos de unionistas que comenzaron a llamarse ellos los riders de Andersonville que se agrupaban y se dedicaban a matar a robar a sus compañeros de penurias y fue tal la situación que se generó y esto se refleja muy bien en una película que también comento en mi libro la película Andersonville fue tal la situación que se generó que se formó otro grupo denominado los reguladores de Andersonville que se agruparon para combatir a estos riders llegaron a captularlos el jefe del campo les permitió que los juzgaran hubo un juicio con ciertas garantías legales y llegaron a ahorcar a seis de estos villanos seis de estos villanos y luego lo que fue muy dramático es lo que pasó con el jefe de este campo que era Henry Birx que era un tío un señor suizo era un médico suizo que había llegado años antes a Estados Unidos huyendo sobre todo de las revueltas de las revoluciones de 1848 por motivos políticos se fue a Estados Unidos practicó allí la medicina y se enroló en el ejército confederado y tuvo la desdicha de acabar siendo el comandante de Andersonville él llegó a soltar a cinco prisioneros para que fueran al norte e informaran de que no tenían comida para dar a estos prisioneros y cuando acabó la guerra fue uno de los dos confederados ejecutados solamente se ejecutó a él a Henry Birx y a otro guerrillero confederado que había cometido muchas tropelías y asesinatos que se llamaba Sean Ferguson eso que avisó ¿no? hoy en día se discute si Birx merecía aquel castigo o no es decir se discute si fue un hombre que se vio arrastrado por las circunstancias o si empeoró deliberadamente el estado de los prisioneros esto hizo que en el norte se tomaran represalias y que también se negara comida a prisioneros y de todas maneras las condiciones en las prisiones del norte no eran mucho mejores en la prisión del Mira en Nueva York por ejemplo la mortalidad también era altísima y en Camp Douglas en Chicago en un mes llegó a morir el 10% de los prisioneros de frío yo estuve realmente en Chicago en el cementerio de Oak Woods que es un cementerio precioso aunque está en un barrio muy peligroso de Chicago y aún así me arriesgué a ir a este cementerio y ahí hay una... Dicen que lo peligroso en Chicago es peligroso Emilio Sí, no, no mucho, mucho y ahí hay una tumba con 4.000 soldados confederados que murieron precisamente a pocos kilómetros de allí en Camp Douglas donde hace poco se hicieron unas excavaciones incluso arqueológicas la mortalidad en las prisiones sureñas fue del 15,15% y en las del norte del 12% Bueno, o sea que fueron peores las sureñas pero no mucho más no tanto como no mucho más llegaron a pasar por los campos de prisioneros 195.000 unionistas y 215.000 sureños porque la mayoría de los sureños fueron capturados al final de la guerra y ya fueron licenciados y luego como epílogo por si fuera poco para todas estas desgracias muchos prisioneros que fueron liberados algunos de ellos de Andersonville iban en un barco ya al final de la guerra en el Sultana viajaban 5.900 soldados liberados y estalló la caldera de este barco y salvo 400 de ellos murieron el resto puede hay alguna sospecha de que esto pueda deberse a alguno de los sabotajes del servicio secreto confederado porque en aquellos momentos el servicio secreto confederado saboteaba los barcos introduciendo pólvora o explosivos en el carbón que alimentaba las calderas no hay certeza de esto pero puede ser y como curiosidad también decir que fue tal el sufrimiento de estos prisioneros en Andersonville que hay un estudio de la UCLA de la Universidad de California de Los Ángeles del año 2018 que estuvo investigando a los descendientes de estos prisioneros e increíblemente descubrió que hay una mortalidad mucho más elevada en los descendientes varones de estos prisioneros y hoy en día pues los científicos están estudiando a ver qué puede ser es una cosa increíble es como el sufrimiento de tus antepasados condicionar a tu ADN es una cosa que están investigando pero realmente es sorprendente es muy sorprendente y sobre todo que eso afecte a los hombres sí, sí a los hombres eso es una cosa pero que en fin no se sabe pero alguna razón científica habrá una mutación genética como el latorismo que se nos transmite a los hombres o sea lo transmiten las mujeres pero lo tienen los hombres por una experiencia traumática no sé es una cosa no, no, no es raro sí, sí, sí a ver sí, sí como muy inverosímil pero es cierto vamos algo hay algo hay sí, sí, sí me parece muy raro en un caso sí en dos también pero que sea no, no estadísticamente es un estudio serio además de la universidad quiero decir no es que estemos hablando de algún programa de estos en fin algún efecto alguna sustancia o algo allí en el suelo o algo que es una mutación o una o sea algo más más físico más que psicológico pues tenemos soldados que iban prisioneros sobrevivieron lucharon y todo bajo una bandera es decir es algo que que los ejércitos nos interesa la bandera de Estados Unidos la conocemos todos yo tengo un artículo de hace tiempo o sea la voy a buscar para que la gente lo quiera curiosear sobre la bandera de Estados Unidos que siempre va mirando al frente ¿no? eso sabes que en la actualidad los soldados americanos en su brazo llevan la bandera en el brazo derecho al revés y eso es porque digamos cuando andean la bandera al viento siempre va hacia adelante la bandera hacia adelante y era la forma de marcar el avance de las unidades las estrellas iban hacia adelante y entonces voy a poner unas imágenes para que seguro que hay gente que sabe lo que estoy yo hablando pero me estoy explicando un poco más veréis imágenes en las que soldados americanos de la actualidad incluso el avión presidencial tiene la bandera como del revés no es un error es por el tema eso de que la bandera americana siempre avanza cuando avanza en formación el abanderado siempre lleva las estrellas en la parte frontal y avanza por lo tanto sea como sea la bandera no la puedes poner pegada en el brazo derecho igual que en el izquierdo porque iría hacia atrás la bandera entonces la tienen modificada de esa manera y eso viene de esta guerra de esta guerra se dieron cuenta del fenómeno este un poco para que lo veáis esta es la guerra llegamos a la bandera estadounidense y viene ahí y tengo una foto aquí de Air Force One que es interesante la historia pero el ejército confederado luchaba bajo otra bandera que es lo que ahora tenemos que ver que no es lo mismo cuando hablamos de Japón la bandera del Japón a la bandera de guerra del Japón y no es lo mismo incluso la esvástica es distinta la esvástica del partido a la esvástica de la nación estaba un poco como girada una más centrada y otra un poco más girada porque las banderas tienen su significado y su valor es decir hablamos de una confederación que tiene que crear un símbolo diferenciador frente a su enemigo pero también ese es el dilema diferenciador pero también que mantenga tradición es decir yo soy tan Estados Unidos soy tan trece colonias como tú no me quites la estrella no me quites la barra vamos a ver cómo las ponemos para que yo también sea Estados Unidos efectivamente cuando los estados del sur se separan y constituyen esta nueva nación sureña una de las cosas a las que primero se aplican es a crear un símbolo tan poderoso como una bandera un símbolo nacional los sureños tenían mucho cariño a la Stars and Stripes a la bandera de los Estados Unidos ellos mismos pues se consideraban también que estaban luchando su segunda guerra de la independencia también contra un poder foráneo tenían un gran cariño a esta bandera y por lo tanto inicialmente el diseño de una nueva bandera estuvo inspirada en la Stars and Stripes el encargado de diseñarla fue un hombre de origen prusiano Nicola Marshall y diseñó lo que se llamaba la Stars and Bars que era una bandera pues inspirada un poco en la bandera austríaca con dos barras dos barras rojas una barra blanca central y luego tenía un cantón azul donde estaban las estrellas que representaban a los diferentes estados según se fueron incorporando nuevos estados a la confederación pues pasaba de haber siete estrellas a once a finalmente trece estrellas ¿qué ocurre? que esta bandera en combate se llegaba a confundir con la bandera de los estados unidos con la bandera de la unión y además los uniformes de aquella pues todavía no se había generalizado no eran homogéneos todavía no se había generalizado el azul para los norteños y el gris para los sureños o el maternat de tal manera que había confusiones en combate y por eso pronto se vio la necesidad de crear nuevas banderas de combate además las banderas de combate en aquel momento no solamente era un elemento simbólico o sentimental sino que se trataba también de un elemento táctico para dirigir a las tropas en el campo de batalla porque se veía para mover a las unidades y para regrupar a los hombres entonces cuando surgió la necesidad de crear un elemento diferenciador el general Pierre Gustave Tottenborg Oregard fue el que sobre todo en Virginia lanzó esta idea y entonces recurrió a uno de sus ayudantes que era William Porcher Miles que era un conspicuo separatista que había formado parte de la comisión parlamentaria que había estado debatiendo sobre la bandera la primera bandera nacional a elegir entonces Porcher Miles dijo oye yo tengo aquí un proyecto de bandera que rechazaron para elegir esta otra que ahora causa confusión oye pues mira podemos aprovechar como bandera de combate esta que yo había propuesto pero que me habían rechazado y era la que hoy en día conocemos como la bandera confederada que es la formada por una estrella de San Andrés azul con 13 estrellas y con un fondo rojo y rodeado también de un perfil blanco la famosa bandera entonces Boregar acogió la idea con mucha ilusión inicialmente se comenzaron a hacer 120 banderas utilizando seda incluso seda también de vestidos de vestidos y alguna alguien protestó porque dijo hombre es que esta seda esto más que rojo pues es un rojo muy apagado casi blanco y Boregar dijo bueno pues miren lo que tienen que hacer ustedes es teñirla teñan estas banderas con su sangre con su sangre en combate defendiendo al sur las tropas se quedaron impresionadas cuando se repartieron las primeras banderas en noviembre de 1861 a lo que luego fue el ejército del norte de Virginia y las banderas del ejército del norte de Virginia eran banderas cuadradas banderas cuadradas y con un reborde hubo siete modelos de estas banderas de combate del ejército del norte de Virginia los dos primeros modelos llevaban el reborde para evitar el desgaste de la bandera de color era un color amarillo anaranjado el resto de banderas de los otros modelos eran ya el perfil blanco el color blanco como digo eran banderas cuadradas inicialmente no por otro motivo más que el ahorrar tejido luego empezaron a hacerse también de lana e incluso de algodón y hubo muchas variantes ¿qué ocurre? que esto no fue una decisión la creación de esta bandera de combate que proviniera unánimemente del gobierno confederado y que se reglamentaran estas banderas esto fue una decisión prácticamente del general Boregar ¿qué ocurre? que en el frente del oeste las unidades ya estaban utilizando otras banderas muy distintas había por ejemplo las unidades de de Leonidas Polk Leonidas Polk que él era también un capellán pues que usaban una cruz usaban una cruz sobre un fondo azul o había por ejemplo las banderas Hardy también que eran banderas que utilizaban se servían de un círculo blanco en el centro o había otras banderas también que utilizaban por ejemplo pues estrellas junto con una media luna etcétera había un montón de banderas 13 modelos distintos de banderas y luego fue cuando llegó el general Johnstone allí e introdujo la bandera la que hoy en día se conoce también como bandera de combate confederada pero en versión rectangular y sin reborde es la que la que se introdujo allí posteriormente pero no se retiraron estas otras banderas que además convivían con las banderas de los estados por lo tanto hubo una proliferación de banderas de combate en todos los ejércitos confederados particularmente en los ejércitos del oeste fue muy famosa también la conocida como Bonnie Blue Flag la bandera que utilizaba una sola estrella sinónimo de independencia que fue una bandera también muy utilizada por todos los ejércitos y que inspiró una canción que compuso un compositor que se llamaba Harry McCarthy basado en una canción popular irlandesa de Irish Jaunting Car que se conoce como la bandera con la canción de Bonnie Blue Flag que hay una escena preciosa en la película Dioses y Generales donde se interpreta esta canción de Bonnie Blue Flag que invito a todos los oyentes a que también la busquen en Youtube y la pongan porque es una canción muy bonita que va narrando como todos los estados se fueron separando ante la traición del norte y llegaron a la guerra por lo tanto tenemos la bandera nacional de la confederación y la bandera de combate confederada a continuación el 12 de mayo de 1863 cuando murió el general Stonewall Jackson para cubrir su féretro se empleó una bandera que fue adoptada como la segunda bandera nacional confederada que era la bandera de combate en pequeñito dentro de una bandera blanca es decir tenemos una bandera blanca y en el cantón superior izquierdo de la misma la bandera de combate de la confederación en pequeñito esto es lo que se llamaba la Steinleis Banner la bandera sin mancha que como digo se utilizó por primera vez para cubrir el féretro de Stonewall Jackson ¿qué ocurre? que esta bandera a pesar de ser bandera nacional también se utilizó en combate y podía aparentar de lejos una bandera de rendición por eso en marzo de 1865 se aprobó la tercera bandera nacional confederada la tercera que era esta misma la Steinleis Banner la blanca la blanca con el con el pequeño cantón la bandera de combate y con una franja vertical roja roja para romper un poco la señal de rendición que podía ser tomada como como en fin como un como un símbolo de rendición a mí esa bandera me parece un parche la verdad las otras me gustan mucho pero eso rojo ahí añadido me partiene para mí o sea por eso hay que destacar que lo que hoy en día todo el mundo conoce y asocia con la bandera de la confederación que es la bandera rectangular nunca fue la bandera nacional de la confederación nunca fue bandera oficial de la confederación de todos modos esta bandera pues ha tenido y tiene grandes polémicas hoy en día en Estados Unidos que es objeto pues de grandes debates si se tiene que permitir o no su exhibición hay quien dice que es un símbolo que simplemente obedece a motivos históricos hay quien dice que es un símbolo racista últimamente como hemos visto en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el año pasado y fue muy visto un hombre con una bandera confederada muchas veces también hoy en día es utilizado en los Estados Unidos no como un símbolo racista o no necesariamente como un símbolo racista sino también como un símbolo de la América profunda del nativismo de los valores de la América más rural tiene varios significados incluso vemos que es que es utilizado por grupos rocabilis también o por grupos como Liner Skinner sin significaciones o connotaciones racistas eso es como igual que en España Emilio la cruz de Borgoña o la aspa de San Andrés que hay gente que es los tercios hay gente que es un símbolo de la tradición española del ejército español y otros lo llevan a un extremismo es decir el problema no es el símbolo es cómo usas tú el símbolo y qué valor le das y yo creo que va por ahí es cierto que en Estados Unidos hay que ver quién lleva el símbolo y en qué momento lo llevan pero es complejo yo no me gusta prohibir por norma general y me gusta explicar porque cuidadín con el prohibir porque a lo mejor este vídeo no solo censura por poner esa bandera no, no no, no porque con los programas de la segunda guerra mundial tengo que tener mucho cuidado o sea mucho o sea voy haciendo en busca de fotos en las que no aparezca una esvástica que yo lo entiendo si hay un tío que hace un vídeo sobre esvásticas hablando muy bien de Hitler entiendo que le censuren pero si estoy hablando sobre los Messi y Michi aparece una esvástica ahí está el problema cuando llegamos me parece ridículo en esos extremos pues tenemos estos símbolos que es interesante este matiz que acabas de dar de la bandera digamos de guerra que no es ni oficial del ejército era una bandera más pero más famosa que el resto pero era una bandera más no existió una instrucción o una normativa que regulase que esa bandera era de un regimiento de una compañía sino que fue más o menos un uso regular es decir la gente iba usándola pero sin una obligación de usarla no desde el poder central es decir fue decisiones de los generales en los respectivos ejércitos luego que pasa que estas banderas también se fueron haciendo los distintos depósitos cada vez que daban nuevas banderas o se renovaban pues tenían también unas peculiaridades que se intentaba que todas fueran iguales o similares entonces bueno hay gran variedad de modelos luego además las unidades diferentes introducían también su historial de combate en las banderas en fin sí que tienen por supuesto un significado y han tenido en el sur de la posguerra un significado simbólico y afectivo importantísimo se dedota casi a la bandera confederada de poderes místicos en el sur de los Estados Unidos de todas maneras a pesar de estas polémicas yo he visto poquísimas banderas confederadas poquísimas en mi viaje por los Estados Unidos pues vamos a hablar también de cuando un soldado digamos en las guerras hay dos formas de ver a quién disparas o en qué bando estás con las banderas que ondean y con los uniformes estamos en el siglo XIX en el que los uniformes ya forman parte del arte de la guerra en el siglo XVIII también y antes un poco en el siglo XVII se había ya un poco forzado la uniformidad está David Nievas que sabe mucho sobre el tema de los tercios y estamos en un siglo que no he ido a ninguna de que los uniformes son esenciales pero claro estamos ante un bando que de repente tiene que uniformar a un ejército no tiene medios no tiene dinero y eso lleva a cosas que a lo mejor pueden ser llamativas o extrañas ¿cómo fue ese proceso de uniformidad? es decir ¿cómo se fue diferenciando del ejército del que procede? es decir claro yo tengo un uniforme azul ¿y ahora qué hago? ¿lo tiño de blanco? ¿o qué hago? claro los primeros días los primeros compasos bueno como decía al principio el ejército regular de los Estados Unidos era muy pequeño de 16.000 hombres y entonces lo que se hizo al principio fue sobre todo movilizar milicias y voluntarios entonces por ejemplo en la primera batalla de Bull Run hay quien la definió esta batalla como bueno fue un picnic un picnic porque llegaba civiles de Washington a ver la batalla con el picnic con la comida y al mismo tiempo consideraban que era como una especie de carnaval carnaval en un domingo de picnic porque los soldados iban vestidos en ocasiones de formas estrafalarias ¿por qué? porque las milicias de la época tenían uniformes de fantasía tenían uniformes de fantasía es decir las milicias de la época había algunos soldados que iban vestidos bueno por supuesto de zoavos ¿no? eso estaba muy de moda estaba de moda en la época porque era el uniforme pues de los soldados de élite del ejército francés de la época ¿no? entonces pues había unidades por supuesto de suavos muy extendidas pero luego también había por ejemplo unidades que iban vestidos con uniformes que pretendían imitar los uniformes de la guerra de la independencia del siglo XVIII con sombreros de tres picos había unidades que iban vestidas por ejemplo también pues con influencias con gorros por ejemplo de sicilianos había unidades que iban vestidas como soldados napoleónicos con morriones de piel enormes es decir había una gran variedad y sobre todo eran uniformes muy llamativos y los nombres también de las distintas milicias eran pues también nombres pues muy folclóricos ¿no? pues eso los matadores de los yanquis ¿no? los guerreros de tal localidad en fin no dejaba de ser una especie de casi de festival y los uniformes además eran tanto grises como azules como de colores variedísimos en ambos lados en ambos bandos ¿no? y hubo por eso tantas confusiones ¿qué pasa? que con el paso del tiempo después de la batalla poco a poco se fue homogenizando el uso del azul por parte del norte y del uso del gris y del butternut en el sur el soldado estándar sureño llevaba un kepis o una forage cap una forage cap era como un kepis pero desarmado más blando yo aquí tengo una reproducción tengo una reproducción de una forage cap que como veis es como un kepis pero tiene la parte de arriba la corona totalmente lisa dura y está desarmado es decir tiene una forma flácida que también este tipo de forage cap gorra forrajera la usaban también los norteños ¿no? y luego también usaban como como tocado sombreros sombreros de al ancha de al ancha ¿no? ¿por qué? porque eran los sombreros civiles que tenían en casa y que les protegían mejor de las inclemencias usaban uniformes grises al principio de la guerra chaquetas de tres cuartos luego para robar tejidos y porque también les gustaban más las que se llamaban shell jackets es decir chaquetillas de de cortas chaquetillas cortas y luego reglamentariamente el pantalón solía ser tenía que ser azul y usar solían usar borceguíes borceguíes bajos ¿qué ocurre? que esto era lo que decía la teórica la teórica ¿no? y luego en la práctica ¿qué pasa? pues que no tejían no tenían tejidos de calidad suficiente se fue generalizando también el color paternat que era el resultado de teñir las ropas de lana o de algodón blanco teñirlas con cáscaras de nueces y entonces era un color una especie de color amarillento marrón amarillento que se generalizaba con muchísimas tonalidades de gris de tal manera que no había ningún soldado que prácticamente fuera uniformado igual dependía donde se cosía la calidad de los tintes no estamos ante un efecto con unas fábricas centralizadas efectivamente había unos depósitos y hoy en día los estudiosos analizan los uniformes por el depósito de la procedencia preferían en vez de usar mochilas también preferían enrollar los bienes que llevaban lo poco que llevaban en una manta en una manta que se ponían en bandolera por encima del hombro izquierdo luego al mismo tiempo lo que llevaban era una una bolsa una haversack que llamaban una bolsa blanca para meter pues ya trozos de pan para llevar ya cosas más más a la mano tenían encima la cantimplora al otro lado llevaban de un ceñidor colgando también la bayoneta y luego llevaban dos cartucheras una cartuchera grande con 40 cartuchos y una cartuchera pequeña donde llevaban las cápsulas fulminantes también y eran cartucheras que estaban ya diseñadas para ser abiertas muy rápidamente y así poder disparar y recargar muy rápidamente ¿qué pasa? hay un mito en relación con el soldado confederado hubo un periodista norteño que lo definió en una ocasión y su definición tuvo una gran fama como un ejército de harapos y fusiles brillantes es decir el soldado confederado era un hombre que estaba perfectamente equipado desde el punto de vista combativo que cuidaba su fusil y que estaba dispuesto para luchar y vencer pero al mismo tiempo estaba muy mal equipado en cuanto a sus ropas y estaba pues provisto de harapos esto es cierto en parte hubo momentos en que el ejército confederado al menos por ejemplo el ejército del norte de Virginia estuvo muy mal suministrado quizá la peor ocasión fue cuando invadieron Maryland en septiembre de 1862 ¿por qué? pues porque llevaban varias semanas de campaña sin parar y no se habían podido no se les había podido proporcionar nuevos uniformes de tal manera que cuando entraron en Maryland sí que estaban literalmente en harapos y los merilandeses se quedaron impresionados diciendo madre mía que hay muchos testimonios que reflejan pues esta impresión que le produjeron el ver a aquellos soldados que iban descalzos muchos de ellos y que iban literalmente con harapos pero no es menos cierto que en otras ocasiones estuvieron muy bien suministrados y no es menos cierto que hubo unidades también que sobre todo por ejemplo las que venían de Georgia que solían tener también unas bandas unas sombreras negras distintivo estuvieron muy bien equipadas por ejemplo las de Georgia y lograron mantener bastante bien la uniformidad incluso hasta el final de la guerra y luego los oficiales sobre todo los oficiales sí que solían adquirir los uniformes en sastrerías privadas y estos uniformes tenían una gran calidad y solían cuidar mucho la uniformidad se caracterizaban mucho también por lo que llamaban los nudos austríacos eran estos nudos que se extendían por las mangas y que en ocasiones en el campo de batalla constituían la delicia de los sharpshooters de los primeros tiradores de precisión que tomaban como blancos a los oficiales y luego los vivos que llevaban se caracterizaban de la siguiente manera la infantería tenía vivos de color hombreras puños cuello kepis de color con bandas azules con vivos azules la artillería llevaba vivos rojos la caballería amarillo y el cuerpo médico vivos de carácter negro como digo la uniformidad fue variadísima entre las tropas confederadas y los sureños de todas maneras lo toman como un símbolo de orgullo este carácter harapiento del guerrero confederado como digo un hombre de campo efectivamente y recuperando aquella visión de harapos un ejército de harapos y de brillantes mosqueras pues vamos viendo un poco las armas hablamos de ellas ya más o menos hablamos de las armas digamos principales del soldado que sería su rifle su munición en esta guerra el revólver es un arma que empieza a usarse bastante ya es un estándar el revólver de varios tiros a ver las armas de las armas podemos estar hablando horas por eso por eso por eso yo digo un poco así hablar un poco por centrarnos en los revólveres por ejemplo hubo un revólver confederado especialmente emblemático aunque solo se fabricaron 2.900 unidades que es el revólver Le Mat Le Mat era un señor francés que además era primo del general Boregard y que pasó por Nuevo Orleans y diseñó un revólver que fue un revólver formidable aunque era un revólver muy caro de fabricar y solo se fabricó en Europa se fabricó en Lieja se fabricó creo recordar que en París y en Birmingham y era un revólver que era un arma poderosísima aunque era muy pesado tenía por una parte más disparos que cualquier revólver de la época porque tenía un tambor que le permitía usar nueve cartuchos nueve cartuchos se fabricaron Le Mat que permitían que estos nueve cartuchos fueran o de 10,6 milímetros o de 9,14 milímetros hubo estos dos modelos pero luego además de estos nueve cartuchos tenía un segundo cañón central que era un cañón de posta era un cañón de 19,3 milímetros que disparaba munición de posta era como una mini escopeta dentro del revólver y se podía elegir disparar con un cañón o con otro con un selector de tal manera que en un momento apurado el jinete confederado que sobre todo lo usaban jinetes el jinete confederado podía decir disparar con la posta que esto era a corta distancia tenía una eficacia máxima de 35 metros imagínate que a 10 metros disparabas a un tipo con la posta pues claro el efecto era devastador y además tenías mucha mayor posibilidad de impactarle abriéndose la posta con estos balines mucho más que disparando el proyectil normal de tal manera que era un arma formidable lo que pasa es que era un arma muy pesada era un arma cara y de la cual se fabricaron muy pocas unidades pero un arma estupenda y luego los fusiles estándar era pues el Springfield y el Enfield que eran del calibre imperial 58 punto 58 en el caso del Springfield punto 577 en el caso del Enfield el Enfield era británico se importaron 120.000 unidades del Reino Unido para los confederados y eran fusiles que tenían pues en milímetros para que nos aclaremos porque el sistema imperial de calibres es complicado cuanto cuanto más calibre menos diámetro tiene el proyectil es al revés que los milímetros es al revés porque el sistema imperial implica que lo que te dice cuando lleva un punto punto 58 te está diciendo el número de proyectiles que se pueden hacer con una libra de plomo por lo tanto a más proyectiles que puedes hacer con una libra de plomo más pequeños son estos proyectiles sin embargo nosotros nos expresamos en Europa en milímetros bueno pues esto equivalía casi a 15 milímetros casi a 15 casi 15 milímetros 14,7 milímetros tenía el Springfield y el Enfield que fueron los fusiles más utilizados fusiles como digo de pistón y de avancarga se cargaban por la por la boca se utilizaron otros muchos fusiles como el fusil Lorenz como el fusil por ejemplo Lorenz austríaco aunque este tenía mucha menos calidad mucha menos calidad el fusil Lorenz y una pluralidad luego de fusiles que se importaron para la confederación muy variados y luego hubo por primera vez también la utilización de armas de repetición aunque algunas dieron muy mal resultado que lo usaron sobre todo la Unión pero también los confederados usaron algunas por ejemplo la carabina Colt que era como un revólver con un cañón muy largo que esto dio un resultado nefasto porque en ocasiones se disparaban todos los cartuchos a la vez imagínate que ocurría con la mano que estaba sujetando por el guardamano el fusil o la carabina bueno pues le volaba la mano el Colt fue la primera arma de repetición que dio un resultado nefasto y que rápidamente se retiró pero luego hubo armas de repetición que dieron muy buen resultado como la Spencer por ejemplo que utilizó la Unión pero también la confederación algunos ejemplares que era un arma que utilizaba pues se podía ir cargando varios cartuchos por la culata y luego con la palanca del guardamonte se podía ir cargando se podía ir cargando y utilizaban los pistones estaban integrados en el cartucho en la parte anular del cartucho o el fusil Henry que luego dio lugar a los fusiles Winchester que todos conocemos el Winchester 66 y el Winchester 73 pues el fusil Henry también fue muy utilizado sobre todo por la Unión ¿qué pasa? que utilizaba proyectiles muy ligeros y una carga de pólvora muy pequeña de tal manera que no era tan efectivo se utilizaron por los francotiradores los fusiles Sharp incluso los unionistas tenían una unidad que se llamaban los Burton Sharpshooters tiradores de precisión esto no era de repetición esto se cargaban se abría la recámara y se cargaban cartuchos de lino de uno a uno cuando se cerraba la recámara se cortaba el cartucho de lino y estaba preparado para disparar y sobre todo los confederados utilizaron un arma que a mí me impresionó siempre muchísimo y esto lo utilizaron prácticamente solo los confederados que es el fusil Whitford que es un fusil que tenía un ánima hexagonal que iba girando es decir no era un rifle con el ánima rayada sino que era un fusil que tenía el ánima hexagonal que el proyectil que se usaba tenía forma hexagonal y que al mismo tiempo este cañón internamente iba rotando es decir le daba con esta forma hexagonal giro al proyectil y era un fusil tremendamente preciso y que con mira telescópica fue usado por las unidades de élite de sharpshooters de tiradores de precisión confederados con una eficacia devastadora por ejemplo en la batalla de en la batalla de wilderness fueron utilizados por unidades de hasta 180 francotiradores bueno tiradores de precisión mejor dicho que avanzaban en grupos de cuatro con efectos letales tremendos y fue muy famoso por ejemplo lo que pasó en la batalla de Spotsylvania cuando abatieron a 790 metros al general Sedgwick el general Sedgwick que era el general unionista que se había acercado momentos antes a sus tropas y vio que las tropas estaban escondiéndose porque oían silbar las balas de los fusiles Whitworth y además las balas de estos fusiles los proyectiles producían un silbido muy característico y se estaban agachando y el general Sedgwick se acercó y desdeñosamente les dijo a sus tropas pero bueno ¿qué os estáis insultando? dijo esto a esta distancia no le aciertan a un elefante y lo volvió a repetir un minuto después pero que no se escondáis no seáis cobardes que estos no le aciertan a un elefante y justamente cuando acabo de decir esto un proyectil de un fusil Whitworth le impactó debajo del ojo izquierdo y lo mató automáticamente fue una muerte un impacto conseguido prácticamente a 790 metros hay cuatro tiradores sureños que reclamaron esta víctima y que se encontraban en la misma en una posición similar pero que es increíble un impacto desde esa distancia en aquella época pues es algo que dice mucho de la calidad de este arma del fusil Whitworth es que es una a día de hoy es mucho aunque hay alcances a 1500 metros pero son casi digamos pero claro y con 800 metros sigue siendo complicado y con una mirada en la época que yo creo que además ya tenías que tener en cuenta el efecto Coriolis y todo es decir era una cosa realmente realmente complicada complicada luego decir que la confederación también llegó a fabricar del orden de 107.000 fusiles 107.000 fusiles importaron 320.000 fusiles hubo fue muy importante la movilización fabril que logró la confederación que yo lo explico también cuando hablo de la economía y cuando hablo de hablo de muchas más cosas en mi libro explico cómo cómo se realmente dinamizó el sistema productivo sureño cómo hubo un tipo que fue excepcional un ingeniero excepcional un militar de carrera que era Joseph Gorgas que a pesar de ser oriundo de Pensilvania estaba casado con la hija de un gobernador de Alabama y unió su suerte con el sur y fue el hombre que consiguió que se dinamizara la producción de armas en el sur y realmente consiguió que a finales de 1863 la mayoría de ejércitos confederados ya estuvieran equipados con las nuevas armas de ánima rayada y la utilización de proyectiles minis pues tenemos estas armas que serían digamos las del infante y aquí en el chat uno pone en mayúsculas artillería quiere que te comentes algo de artillería se ha puesto en mayúscula ahí gritando artillería bueno artillería puedes decir por ejemplo que hubo una gran carencia de oficiales artilleros por parte de la confederación porque sí que había un gran interés entre las unidades de milicianos tenían un gran interés en las campañas napoleónicas y en la artillería y había los artilleros sureños eran personas de alto nivel socioeconómico solían ser y cultural pero hubo pocos artilleros militares profesionales y eso fue una carencia muy importante que tuvo el sur con respecto al norte el sur lo que hizo fue en aquel momento la artillería se agrupaba por compañías ahora denominadas baterías de aquella era se llamaban compañías que fluctuaban entre 76 y 150 hombres cada compañía o cada batería tenían aquellos momentos cuatro cañones de campaña y dos obuses los obuses eran pues en aquel momento como cañones más cortos y que por tanto tenían un mayor ángulo de caída y fluctuaban los calibres los más comunes bueno ahora los veremos cuando analicemos las piezas concretas decir que un gran logro de la artillería confederada fue que rápidamente se decidieron a formar unidades compactas inicialmente la artillería se organizaba a nivel regimental pero lo que hicieron fue comenzar a formar unidades más compactas y más grandes para lograr más potencia de fuego y centralización de fuego de tal manera que se solían agrupar en cuatro a seis compañías a nivel divisionario entonces los cañones que tenían sobre todo son los que capturaron a la unión los que fabricaron el sur los que tenían las milicias y los de importación y los modelos más importantes por ejemplo en cuanto a la artillería fueron el famoso cañón de bronce Napoleón Napoleón que solían ser los Napoleones de doce libras las doce libras que equivalían a 117 milímetros doce libras este cañón de Napoleón como digo estaba hecho de bronce y fue el cañón favorito para los sureños que era de animalisa animalisa se llegaron a fabricar 535 ejemplares no se siguieron fabricando más en bronce porque cuando se conquistó la última mina que tenían de cobre pues no pudieron seguir los confederados en una localidad que se llamaba Ducktown pues ya no pudieron seguir fabricando estos cañones pero como digo les tenían un gran aprecio en un momento dado por ejemplo el general Lee en el ejército del norte de Virginia manifestó dio la orden de que todos los cañones que tenían en bronce se fundieran para hacer cañones Napoleón y luego cuando se quedaron sin cobre siguieron haciéndolos incluso cañones Napoleón en hierro que no tenían la misma cañón era un cañón que tenía un alcance de 1500 metros y por qué consideraban tan buenos estos cañones porque al ser de animalisa no tenían tanta precisión y alcance como los cañones de animal rayada pero se cargaban mucho más rápido y luego además lo que hacían era que eran muy buenos muy efectivos para lanzar metrallas para lanzar lo que se llamaban los canister que eran 37 bolas de acero que podían cargarse incluso en dos botes de 37 bolas disparar 74 bolas de acero que debido a que tenían esta animalisa pues se abrían mucho y esto producía estragos por debajo de 320 metros es decir cuando tenías a la infantería enemiga acercándose a ti a 320 metros les podías pegar un cañonazo y hacer que salieran disparadas 74 bolas de acero o si querías lo que se llamaba la munición que se llamaba grape shot que eran 9 bolas de hierro o de acero también disparadas a corta distancia podéis ver en vídeos incluso en youtube de cómo se dispara realmente el canister por ejemplo y veis que por debajo de 200 metros es aterrador es letal pues esto lo hacía muy bien el cañón Napoleón y por eso era el favorito de los confederados y luego había otros dos grandes cañones de campaña que se utilizaban muchísimo uno de ellos era el 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 ordinance el ordinance se llamaba el ordinance de 3 pulgadas que era un cañón ligero de cañón era de de hierro pero de hierro forjado es decir de hierro trabajado que tenía más calidad y tenía una anima rayada y era un cañón ligero y que tenía una gran precisión y realmente era un cañón buenísimo y luego estaba otro que no era tan bueno pero que también estaba extendido otro cañón de hierro pero en este caso era de hierro licuado que ocurre que cuando se licúa el hierro deja burbujas y por eso los cañones eran más frágiles más frágiles hasta que más adelante en la guerra por ejemplo con los cañones Dahlgren que eran cañones pesados se utilizó un método de fundido que era el método Rotman de fundido Rotman que el método de fundido Rotman consistía en que se fundía antes el interior de los cañones antes que el exterior y por eso se les dotaba de mayor solidez eso hizo que a partir del método Rotman los cañones aunque fueran fundidos en hierro también fueron bastante sólidos pero cuando eran fundidos sin más eran muy endebles y uno de ellos fue el Parrot hecho en hierro y para darle más solidez lo que se hizo al Parrot fue dotarle en la culata como de un refuerzo de un refuerzo de hierro forjado de hierro trabajado de hierro de mayor calidad era un cañón por lo tanto que parecía un cañón metido dentro de otro y que lo había en varios calibres lo había en 10 30 libras hasta 300 calibres este cañón de campaña sin embargo el Parrot sí que produjo unos efectos devastadores por ejemplo en la captura en la captura en la captura de un fuerte confederado de un fuerte confederado y lo diré que ahora se me está olvidando el nombre que revolucionó totalmente la revolucionó totalmente la la poliercética la caída de este de este fuerte Forpulaski Forpulaski además es un fuerte en el que estuve tuve la fortuna y la ocasión de visitar no me salía el nombre ¿La Forpulaski o leonista el fuerte? Confederado confederado pero los confederados también utilizaron los cañones Parrot pero que esto revolucionó totalmente la poliercética porque el Forpulaski protegía el acceso a Sabana en el río Sabana está en la isla de Coxpool Island en la desembocadura cerca de la desembocadura del río Sabana y protegía la ciudad de Sabana era un fuerte que aparentemente no se podía conquistar pues porque los unionistas no podían acercarse y a la distancia más cercana que podían poner los cañones que eran como 1500 metros pues habían en fin que podrían aguantar un asedio muy grande ¿Qué pasa? Que pusieron cañones Parrot de 30 libras armados con proyectiles explosivos con espoleta de tal manera que en 36 horas volaron la esquina entera de fuerte Pulaski dejaron expuesta el polvorín y los confederados se tuvieron que rendir y este tipo de proyectiles y de cañones demostró al mundo que a partir de entonces las fortificaciones de manpostería no iban a ser eficaces ante los nuevos proyectiles explosivos con espoleta ¿no? Porque estos cañones disparaban por una parte bolas sólidas que lo que hacían era bolas de hierro sólidas que lo que hacían era ir botando entre las filas de soldados y con la fuerza cinética que llevaban arrancar brazos cabezas y piernas en segundo lugar también disparaban proyectiles explosivos como los de la época napoleónica que eran bolas esféricas llenas de explosivos con una mecha que se encendía con el disparo se calculaba esta mecha para que estallara cuando estuviera cerca o cuando cayera al suelo cerca de las fuerzas enemigas también se empleaban estos proyectiles sólidos perdón proyectiles rellenos de explosivos con espoleta que estallaban por el impacto aunque las espoletas eran defectuosas y frente a tropas no eran tan efectivas como frente a fortificaciones se empleaba luego el esrapnel el esrapnel eran también como botes de metralla que se lanzaban para que explotaran en el aire y proyectaran una lluvia sobre los soldados una lluvia de plomo sobre los soldados una lluvia letal y luego finalmente lo que decía antes el canister y el grep shot el canister eran botes de 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 37 proyectiles y el grep shot era una especie de botes también de 9 proyectiles que era forma de metralla que producía un efecto devastador con la infantería a corta distancia ¿qué ocurre? pues que el esrapnel era muy ineficaz el esrapnel muchas veces acababa bombardeando tus propias tropas las espoletas eran de aquella muy imprecisas cada explosión además cada cañonazo utilizaba pólvora negra y dificultaba mucho la visión las armas consideradas como regala general eran de menor calidad de menor calidad de las unionistas porque estaban peor fabricadas con peores materiales más propensas a las expulsiones y por lo tanto la artillería confederada estuvo en condiciones normalmente de desventaja frente a la unionista sí que hay que decir que los confederados fueron artífices de algunas grandes innovaciones como por ejemplo fueron los primeros que utilizaron cañones sobre ferrocarriles sobre ferrocarril los primeros de los que hay noticia en concreto por iniciativa del general Lee durante las batallas de los siete días siguiendo por ejemplo la batalla de Savage Station las fuerzas confederadas estuvieron apoyadas por un cañón Brook que los cañones Brook eran cañones también destinados a origen en fin a finalidades navales que tenían varios refuerzos pues el general Lee ordenó que se montara uno en una plataforma ferroviaria y se protegiera además con planchas metálicas y estuvo apoyando a las tropas confederadas por ejemplo en la batalla de Savage Station de hecho te interrumpo pero el que quiera saber más tengo un artículo de un colaborador Manuel Vallejo en el blog en verunartishistoriamedital.blogspot.com que se llama Trenes blindados los acorazados terrestres y comenzamos con esto que estás comentando justo estas fortalezas móviles de la guerra civil americana y bueno y vamos avanzando en el tiempo va avanzando el colaborador tenemos aquí el mortero dictador de 13 pulgadas sobre el rail que son los que usaron los confederados esos son los unionistas ese está muy muy fotografiado el dictador ese está muy fotografiado este era uno de los morteros de tipo Coehorn en este caso el más pesado de los que había los confederados tenían luego como esos pequeñitos también en el sitio de Petersburg luego usaban también cañones de protección naval los Dalgring por ejemplo que capturaron en la base de Northfall capturaron 300 cañones pesados Dalgring utilizaban luego había un cañón luego considerado muy peculiar que lo podéis también ver en algún vídeo de YouTube porque cuesta explicar cómo funcionaba que era un cañón ligero que funcionaba con una palanca era con una palanca y con una palanca permitía también obturar y que se disparara de forma casi en fin como si me automática no es un mecanismo muy curioso el cañón Williams se llamaba pero solo se construyeron 40 cañones del tipo Williams y además claro tened en cuenta que todavía hasta que lleguemos a los cañones Schneider y los cañones Krupp en la última década del siglo XIX pues no no se había todavía implementado los mecanismos de retroceso hidráulico y por lo tanto disparar un cañón aunque fuera de calibre ligero casi como si fuera un cañón sin mecanismos de retroceso pues era muy impreciso pero bueno fue una gran innovación confederada y solo se fabricaron esos y 40 luego había dos cañones también de retrocarga que fueron utilizados por los confederados uno de ellos eran los cañones Armstrong de origen británico y los Whitworth antes hablaba del rifle Whitworth que tenía también un ánima hexagonal pues el cañón Whitworth era igual que el rifle tenía también un ánima hexagonal acogía también a un proyectil hexagonal y se cargaba además era de retrocarga y era extremadamente preciso y alcanzaba también una ni más ni menos un alcance de 9 kilómetros y medio ni más ni menos ¿qué ocurre? que el proyectil que tenía pues era un proyectil también bastante ligero y que era no ocasionaba demasiado daño a la infantería y luego la carga era más engorrusada de lo que parece porque el cierre también era como de tornillo entonces bueno tampoco fue y era un cañón pesado que pesaba bastante entonces tampoco fue muy efectivo en general en aquellos momentos las tácticas además artilleras se vieron muy limitadas por la torpeza de los artilleros confederados por el gran alcance que ahora tenía la fusilería mientras que en la guerra de México los artilleros pudieron acribillar a los mexicanos a placer sin embargo en el momento de la guerra civil americana los artilleros confederados bueno y los unionistas estaban muy expuestos al fuego de fusilería por lo tanto era muy complicado mantener un fuego cuando te estaban tumbando a los artilleros desde 300 metros o 400 metros de distancia los escarabuzadores era realmente complicado y luego también las espoletas fallaban mucho y se empezaron a hacer fortificaciones de tierra que absorbían muy bien los impactos de la artillería por eso la artillería tuvo un efecto muy limitado en la guerra civil americana se producían efectos sobre la infantería bastante notables cuando la infantería estaba en un bosque por ejemplo porque se astillaban las ramas de los árboles se producían efectos letales si la artillería estaba bien situada y a corta distancia como por ejemplo Malver Hill la batalla de Malver Hill fue la batalla más desastrosa del general Lee donde los confederados sufrieron una auténtica hecatombe precisamente porque empezaron a salir de un bosque y a formar contra una posición poderosísima unionista prácticamente a 300 metros y fueron masacrados pues con la metralla ahí si fue muy efectiva la artillería y luego frente a las unidades de infantería además hemos de tener presente que de aquella sobre todo las unidades de infantería se desplegaban en líneas de batalla entonces si la artillería estaba disparando frontalmente si no era con metralla los daños no se sufrían tanto como si por ejemplo imaginaos una columna de carga napoleónica afectada por un disparo de artillería claro te barría a 30 tíos sin embargo si afectaba una línea de batalla frontalmente pues únicamente te cogía a 3 tíos ¿qué pasa? era muy efectiva cuando había un fuego de enfilada cuando un cañón por ejemplo pillaba a una línea enemiga perpendicularmente para esto los confederados tuvieron a un tipo que fue excepcional en manejar la caballería caballo por el campo de batalla y atacar perpendicularmente a las líneas de batalla unionista que fue John Pelham conocido como The Boy Soldier porque era un militar que era muy jovencito y además era esta gente muy jovencita y que además tiene cara de niño era muy aniñado era un héroe para las damas del sur además estaban todas enamoradas de él y era un tipo realmente heroico y dispuesto y por ejemplo en la batalla de Fredericksburg pues llamó la atención de todos los generales confederados en el lado izquierdo de las líneas confederadas moviéndose con un solo cañón a caballo moviéndose por el medio del campo de batalla y masacrando a las filas unionistas que estaban locos intentando cazarlo realmente fue un tipo buenísimo un artillero magnífico de lo mejor que tuvo la confederación y que murió en una carga de caballería pocos meses después de esta batalla de Fredericksburg donde tanto destacó pues ya llegamos más o menos al final las imágenes que me pasaste vienen cuatro oficiales ¿vas a hablar un poco de ellos o es de la uniformidad? bueno de la caballería es para hablar de la caballería lo que queda decir que la caballería sureña mientras que la artillería sureña sí que estuvo en inferioridad de condiciones con el norte la caballería sureña al contrario destacó y destacó por los grandes líderes confederados que me gustaría hablar yo creo que ya se larga mucho el programa podríamos hablar muchísimo de ellos grandes líderes confederados como era Jeb Stuart por supuesto como fue Bedford Forrest como fue Wade Hampton que creo que pongo en estas láminas luego había grandes otros generales como Fitzhud Lee que no era tan bueno pero era sobrino del general Lee o Joseph Wheeler que luego luchó en la guerra de Cuba en la guerra hispano-norte americana pues luchó ya como también Joseph Wheeler fue uno de los grandes líderes de caballería sureña decir que la caballería sureña pues era destacaba hasta mitad de la guerra fue con diferencia muy superior a la norteña por la propia tradición que tenían los sureños en el dominio del caballo y porque además tuvieron la habilidad de crear grandes unidades compactas de caballería muy numerosas que supieron además hacerlas combatir a pie cuando convenía y lanzar grandes raíces en profundidad eran los propios soldados sureños los que aportaban su caballo y recibían 60 centavos al día por aportar su caballo por eso por ejemplo en la rendición de Apometos el general Lee una de las condiciones que consigue del general Gran es que los sureños puedan llevarse sus caballos para que les ayuden a arar los campos y Gran lo concede eran sus caballos cuando se moría un caballo tenían que volver a su casa y conseguir otro en un plazo de 60 días si no lo hacían pasaban a la infantería el uniforme por ejemplo de la caballería era igual que el de la infantería pero bueno solían llevar botas más altas sombreros que podían adormar en ocasiones con plumas y usaban muchísimo el revólver es decir los sables solían usarse casi como distintivo de rango muy difícilmente se llegaba al combate cuerpo a cuerpo con sable con arma blanca normalmente lo que hacían era usar carabinas y revólveres y cuando se encontraban combatían o a pie o si combatían a caballo se tiroteaban a corta distancia en el ejército del norte de Virginia se llegó a tener 10.000 jinetes organizadas en dos divisiones y sobre todo por lo que descollaron los sureños es por hacer un uso de la caballería moderno la caballería dejó de ser como ocurría en las batallas en las batallas napoleónicas o sale en alguna película una caballería de choque de ruptura como decía la caballería pesada napoleónica con los nuevos fusiles con la potencia de fuego de la infantería esta posibilidad de ruptura desaparece y a partir de entonces la caballería lo que va a hacer en toda la guerra civil va a ser funciones de caballería ligera realizando funciones de exploración la caballería se convierte en los ojos del ejército al mismo tiempo apantalla los movimientos del ejército propio evita que la caballería enemiga divise los movimientos del ejército propio y sobre todo lanza grandes raíces en profundidad en el territorio del amigo para dislocar las comunicaciones enemigas desmoralizar a la población civil capturar botín y capturar prisioneros hay una incursión la más famosa de toda la guerra que fue el raid de Morgan que recorrió 1600 kilómetros desde Tennessee pasando por Kentucky se adentró en Indiana en Ohio llegó a tocar Virginia Occidental y sobre todo Ohio llegó a rendirse en la localidad de Salimville que fue el punto más al norte donde llegó una unidad confederada organizada en condiciones el gran raid de Morgan a partir de mediados de la guerra ya no se lanzan más raids en profundidad ¿por qué? porque la caballería va perdiendo efectivos va perdiendo tanto soldados como monturas que el sur no puede recuperar no puede reemplazar sin embargo en el norte cada vez se crean más unidades compactas la caballería del norte cada vez está mejor dotada y aprenden del sur y sin embargo el canto del cisne de la caballería sureña ni mucho menos fue carente de gloria porque en los últimos meses de la guerra a pesar de que como digo sus carrallos estaban ya hechos polvo desarrollaron un papel brillantísimo por ejemplo en la campaña Overland la campaña Overland fue la campaña que lanzó a partir de mayo de 1864 el general Grant sobre el ejército del general Lee presionándolo en el norte de Virginia de una manera infatigable intentando alcanzar Richmond y alcanzar Petersburg y entonces se produjo un baile mortal en el norte de Virginia entre los dos ejércitos y aquí la caballería tuvo un papel primordial porque cada vez que los norteños intentaban flanquear al ejército del general Lee lo que hacían la caballería era adelantarse a los cruces de camino y defender luchando a pie estos cruces de caminos hasta que podía apoyarles la infantería y así fueron placando placando un día tras otro una batalla tras otra al ejército de la unión que era muy superior en números y efectivos y aquí es donde brilló por última vez la caballería confederada realmente desarrollando una misión de un altísimo nivel pues la verdad que cabalgamos tras las líneas de la unión y vimos lo que queríamos conocer que era un poco el ejército confederado nos queda mucha historia que contar mucha historia que saber y los oyentes y aquellas personas que se vayan sumando lo bueno estos vídeos que al contrario que las presentaciones de los libros tradicional en una librería que está muy bien y el contacto con las personas yo disfruté una vez de la presentación de un libro de Micaio Mari espero algún día acabar el segundo y volver a presentarlo en Oviedo en Gijón y en Madrid o en más sitios si puedo pero lo bueno que tiene este sistema de las charlas en internet es que están ahí colgando y a lo mejor dentro de 6 meses 7 meses 8 meses alguien descubre aquí a Emilio Blanedo hablando sobre el ejército confederado y descubre su libro Confederación los estados confederados de América en la guerra civil publicado por Astas en el que vas a saber mucho más sobre el ejército confederado sobre la guerra sobre las causas la política la cultura cómo se reflejan en el cine pero también Emilio yo ya te invito al futuro a seguir hablando sobre los confederados porque sé que tienes más en mente sobre este tema y a lo mejor podemos penetrar en la historia de los confederados o en la guerra civil americana haciendo un poco una miniserie que yo me parece que es un tema muy interesante y en ver un artist lo tengo un poco de lado y es un tema que me llama la atención hacer para septiembre la próxima temporada de ver un artist y que vayas pensando una serie vamos cogiendo fechas y una vez cada dos meses o algo así un programa dedicado a la guerra de secesión a la guerra civil americana si te animas yo te cojo la mano muy bien estaría he estado encantado en tu magnífico programa y en tu compañía y espero la de nuestros oyentes y la verdad que me lo he pasado muy bien y encantado y a tu disposición cuando el futuro nos permite un hueco pues encantadísimo y a tu disposición yo ya te paso después como decía aquel Will Smith ya que hablamos somos todos de la misma época del cine de las tres y media que veíamos los dibujos animados y a las cuatro ponía la película de Guayda de Vaqueros también somos los del príncipe de Belén y la chorvia agenda yo lo voy a llamar la chorvia agenda donde apunto las citas que tengo de historia militar y vamos a hablar y yo como ya tenemos aquí la relación abierta y te entrego las llaves de Belunartis solo hay que ver que día puedes venir y seguro que la gente que está viendo el directo quiere que vengas los comentarios son todos muy buenos gracias encantados contigo Emilio hasta pronto muy buenas noches ya lo tengo ya lo tengo debe ser el libro invitado a conocer el tema es decir hay gente que ya va a comprar el libro es decir la gente disfrutó de este programa sobre los ejércitos confederados que nos sirvió un poco para conocerlos digamos a grosso modo y después ya si vamos a hablar sobre batallas vamos a profundizar más creo que puede ser una serie muy interesante tú piensa organízate tu mente cómo quieres hacerla y me dices más o menos fecha y yo voy y vamos viendo la agenda o si quieres ya reservamos fecha y vamos porque acuérdate Emilio que no sé el año pasado en septiembre empezamos a hablar por facebook estabas muy liado con la presentación del libro y fuimos dejándolo y cuando dije ya puedo y dije espera ahora tengo yo hasta cuatro meses que me acuerdo dije me da palo pero pero es así por suerte tengo tanta gente que quiere venir a ver un artist a contar historias que yo ya estoy dando citas para septiembre porque tengo bueno agosto me tomo un relax por ahora uno a la semana unos días después ya me voy de vacaciones y la familia ya me dijo que nada dijo mi mujer que nada de directos dije no 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 como mucho si voy a ver un castillo algún directo allí que la gente vea el castillo pues Emilio ha sido un placer la verdad hablar contigo escucharte interrumpirte también dirigiendo un poco preguntas aportando alguna duda y ha sido un placer yo creo que me habías dicho que íbamos a poner un vídeo y se nos olvidó y lo vamos a poner ahora el vídeo que me pasaste es del grito de guerra el grito de guerra confederado ¿puedes contar un poco la historia de ese grito y lo ponemos? si bueno el grito de guerra rebelde no tiene nada que ver con el que se muestran las películas de Hollywood y por eso te he pasado un grito rebelde de un soldado veterano confederado se pensaba que habían desaparecido que no se sabía cómo era el grito rebelde pero ha aparecido grabaciones de 1929 es esta de un soldado que se llama Thomas N. Alexander de Carolina del Norte y hay más grabaciones de soldados confederados lanzando el grito de guerra de veteranos de 1932 y de 1938 que podéis encontrar en Youtube este grito no se sabe muy bien el origen hay quien dice que es de origen indio hay quien dice que es de origen escocés hay quien dice que es un grito casi de ultratumba que es el grito de las Banshee las Banshee eran una especie de brujas que lanzaban gritos cuando alguien iba a morir que presagiaban la muerte y lo cierto es que el grito rebelde fue uno de los elementos más emblemáticos de los soldados sureños junto con la bandera de combate y en la posguerra y todavía hoy en día cuando se reúnen los reinactors y aquellos que pretenden homenajear a su herencia sureña lanzan y utilizan el grito rebelde como uno de los elementos más distintivos se usaba en combate servía para dar ánimos a los propios soldados y para atemorizar al enemigo como decía un norteño muy famoso Beers el gran escritor que luego fue gringo viejo y desapareció en México Breese decía que era el sonido más horrible que había oído nunca y sin embargo Stonewall Jackson el gran general sureño decía que era la música más hermosa que había oído nunca en cualquier caso es un sonido que no deja indiferente a nadie y que yo creo que ha quedado para la historia bueno a ver si luego lo que se vea y si la gente lo oye que me diga que soy yo o que no soy yo vamos a ponerlo la verdad que es un poco acojonante este multiplicado por 50.000 tíos pero a mí me recuerda un poco indio es decir un poco o sea un canto de guerra paches o que sea pues Milo muchas gracias la verdad por toda esta lección de historia y ya sabes si estás ahí te voy a mandar después una captura hecho de mi agenda para que reserves un día con posibilidad de cambio porque de aquí a que nos toque pero piensa en cómo organizarlo y vamos viendo la periodicidad pero va a gustar a la gente seguro y vamos a disfrutar de la historia de la guerra civil americana que es muy apasionante y sé que perteneces a un grupo en el que yo también me andan los mensajes un grupo estadounidense de lengua de habla hispana en el que hacéis conferencias en Facebook de historia militar en el que participa también el amigo Joaquín Mañez efectivamente hay un grupo en Facebook que es guerra civil americana en español todos los oyentes que estéis interesados en el tema pues estaremos encantados de teneros con nosotros y bueno cuando tenemos tiempo pues intercambiamos ahí mucha información vídeos de todo de todo un poco pues muchas gracias Emilio yo me llegan los mensajes también y algún día me dijeron ¿quieres participar? y dije no es un tema que domino y me gustaría participar solo para escuchar pero ya no me da la vida pues muchas gracias Emilio la verdad que ha sido un placer conocerte otro asturiano aquí dos asturianos hablando de una guerra en Estados Unidos de América porque los Estados somos así los asturianos muchísimas gracias Francisco muchas gracias es un placer a los oyentes adiós a todos les recuerdo que si les ha gustado este programa lean el libro Confederación de Emilio Blanedo Reyes que está a la venta en todas las librerías pero también en los enlaces de compra de Belum Artist que están en la descripción de este programa un enlace a Amazon todo lo que compréis ahí ayudáis al mantenimiento del blog y no os va a costar nada cualquier cosa si queréis comprar ese libro o los rotuladores del colegio de los niños cualquier cosa pues muchas gracias a todos por esta historia hablada que espero que os haya gustado el precio es solamente dar a me gusta y compartirlo en las redes sociales para que más gente descubra lo bonito que es la historia lo duro que es la historia pero lo esencial que es conocer la historia eso es esencial y sobre todo a veces que se cambia y se modifica la historia para convertirla a nuestros pensamientos actuales pues es importante que sepamos cuál es la realidad y después ya discernir sobre ello muchas gracias a todos y como siempre os doy las gracias por estar escuchando durante casi tres horas hablando de los ejércitos concederados y espero que os haya pasado como a mí en un abril cerrado muchas gracias y hasta la próxima historia ¡Gracias! 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 Si os gustan nuestras historias habladas os lo ponemos fácil nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra ver un artist pero también a través del sistema de fans de iVox es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente ¡Gracias! 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 ¡Hurray! Bellum Artis es el blog de la historia militar Muchas gracias